A la comunidad educativa SENA, mediante el suministro de información y acceso en múltiples formas al conocimiento tecnológico que posee la institución, a fin de fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación e innovación. Con relación a lo anterior, se debe tener en cuenta que para obtener su certificación debe participar del 90% de las sesiones y diligenciar el formato de asistencia que se comparte en el chat al finalizar cada sesión. Ahora bien, iniciamos esta jornada para hablar sobre Big Data y Open Data con la participación de Haider Ochoa. Él es bibliotecólogo, mágister en gestión de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia y estudiante del doctorado de ingeniería de la Universidad EIA en la línea de inteligencia artificial. También es profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Se declara habitante de la digitalidad y seguidor del artaísmo y desde hace cinco años decidió enfocarse en transformación e innovación digital, gobernanza de datos, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural. Por favor, dejen sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para interactuar y dar respuesta a estas inquietudes. Y bueno, sean todos bienvenidos. Y aquí les presento al profesor Haider, que muy amablemente nos ha querido acompañar el día de hoy. Entonces, profesor, a su disposición el grupo. Bueno, buenos días para todos y todas. Un gusto. ¿Me escuchabas bien ahí, Felipe? Sí, perfecto, profesor. Perfecto. Entonces, permítanme, les comparto mi pantalla para que podamos entonces iniciar con esta sesión del día de hoy. Bueno, antes que nada agradecerle la invitación. Para mí siempre es como muy interesante poder hablar de estos temas. Que ya he estado trabajando un poco con ellos y digamos que tratando de descifrar todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos. Hay mucho por hacer, mucha tela por cortar y especialmente por mi formación de base, que soy bibliotecólogo, obviamente de base, pues sí que encuentro mucha relación con estos temas. Por acá, pues como algunos datos, si en algún momento requieren algún contacto, alguna ayuda, por aquí encuentran mis datos, pues para que los tengan presentes. Ahí como para complementar un poco la información, que siempre me parece importante dejarlo claro, es que hago parte, pues en este caso mi casa es la Universidad de Antioquia, donde trabajo ya hace más de 10 años, ¿cierto? Ahora como profesor vinculado. Y mi grupo de investigación, es el grupo de investigación en información, conocimiento y sociedad, en una línea específica que es la de estudios interdisciplinares de la gestión de información y conocimiento. Y digamos que destaco porque estos temas justamente hoy en día los estamos trabajando con grupos de estudiantes. Esto es muy importante para nosotros porque es justamente promover y proyectar profesionales en estas líneas, ¿cierto? Hablando propiamente de, en este caso, profesionales de la información, bibliotecólogos, archivistas, que realmente apunten justamente a apoyar este tipo de tecnologías y cada vez más en las organizaciones, pues puedan convertirse como en bastiones justamente del trabajo con datos. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, que sí hay, en este caso, formación, digamos, como es del marco de la ciencia y de la información para estos asuntos. Antes de iniciar, este es un tema, pues, que realmente tiene muchos elementos para trabajar, para trabajarlo en este ratico, en realidad trataré como de dar una visión sobre el tema, unas generalidades, algunos retos y algunos recursos, pues, que es importante tener en cuenta, sobre todo en el mundo de los datos abiertos. Pero justamente como para conocer y saber cómo podemos interactuar, les pediría, pues, que puedan ingresar a este enlace, y ya igual se los voy a compartir por acá, por el chat, pues, para que hagamos como un ejercicio inicial, ¿cierto?, al respecto. Permítanme un segundito, aquí les comparto igual por el chat el enlace. Ah, bueno, es que no me dejan enviar los mensajitos al chat, pero, bueno, pueden entrar con ese QR o digitar la dirección, y por acá también se los pongo, pues, para que lo tengan presente. Esta, esta, listo, aquí. Esta también entra en esa dirección. Y pueden unirse, Join My Quiz, ¿cierto? Y pueden unirse a través de ese desenlace. Por ahí hay una persona que se conectó. Estas son preguntas simplemente para conocer un poquito qué conocemos del tema, ¿cierto?, saber también algunos elementos que me permitan mirar también en qué nos podemos enfocar y ver entonces también cómo podemos interactuar al respecto del tema. ¿Listo? Bueno, ya van dos personas. ¿Listo? Muy bien. Van tres. Vamos a entrar un poquito más de personas. Listo. ¿Alguien más quiere participar? Listo. Cuatro. Listo. Muy bien. Voy a darle por acá a iniciar igual para que vamos viendo un poco las preguntas y también, pues, si quieren, ahí por el chat, pues también pueden conversar y me dicen un poco lo que piensan al respecto de las preguntas. Bueno, ahí le voy a dar a iniciar. Listo. Entonces, como preguntas básicas, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos a la hora de trabajar con datos? Vamos a ver si les desaparecen las opciones ahí. Muy bien. La cantidad de datos, organizarlos. Listo. Muy bien. Digamos que efectivamente uno de los retos principales obedece justamente a la cantidad de datos. ¿Alguien por ahí quiere contarnos algo? No sé, le abrió el micrófono. Bueno, la recuperación. Listo. El tema de la seguridad es muy importante. Muy bien. Efectivamente. Información irrelevante. Hay muchos datos basura que hoy en día nos ponen en grandes problemas. Almacenar datos. Sí. En realidad, todos representan incluso retos que ahorita vamos a hablar un poquito desde la perspectiva de Big Data de cosas que estamos enfrentando, ¿cierto? Y que actualmente pues lo consideramos uno de los elementos claves a la hora de partir de esos asuntos. Inclusive hay un tema muy interesante que justamente por estos días estaba leyendo. No sé si lo han percibido, pero justamente el tema con los modelos de inteligencia artificial es que si analizan los cambios de los últimos tiempos ya no hay, digamos, como innovaciones tan disruptivas, por lo menos en los últimos meses, sino que marcan más como niveles incrementales. Y eso tiene que ver un poco también con el tema de la infraestructura, ¿cierto? Y de las capacidades computacionales que tenemos hoy en día. Ese es un reto muy interesante. Ahorita comentaremos un poquito más de eso. ¿Listo? Y bueno, vamos a dejarla ahí y ahorita comentamos otros elementos a partir de esa pregunta. Bueno, la otra. Casi la voy a terminar. ¿Cuáles fuentes de datos o herramientas utilizan normalmente? En cualquier ámbito. Pues no en específico. En cualquier ámbito. Excel. Muy bien. Es una de las fuentes, digamos, como de las herramientas principales para trabajar. Excel, Excel. Ok. Principalmente vamos con Excel, que justamente cuando hablamos de Big Data, pues Excel no termina siendo la mejor herramienta para trabajar con grandes cantidades de datos. Ahí tenemos una limitación bastante interesante que en los últimos tiempos pues hemos ido como solucionando a partir pues del reconocimiento y la utilización de otras herramientas. Power BI. Muy bien. En esa línea también está Tableau, está SAS, está CLICK. Y obviamente pues lenguajes de programación hay diversos que nos permiten trabajar con datos. Muy bien. ¿Alguna otra herramienta o fuentes de datos? ¿Algún repositorio? ¿Algo que utilicen para capturar o para trabajar con datos? Listo. Vamos pues a la siguiente pregunta. Esta es de selección y que es Big Data. ¿Qué es Big Data? A ver. Muy bien. Vamos a cerrar por acá. Ok. Listo. Dos personas más y vamos a finalizar aquí a esta pregunta. ¿Listo? Por aquí. Muy bien. Pues básicamente, y ahorita hablaremos un poquito de 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 ello. Es que Big Data se relaciona básicamente con las tecnologías y los métodos para procesar y analizar grandes cantidades de datos. Ahorita conversamos un poquito de eso pero pues básicamente nos enfocamos en que a eso hacemos relación cuando hablamos de de Big Data. Muy bien. Y por aquí entonces ¿cuáles son las características de los datos abiertos? Esto incluso puede ser quizás de diferentes puntos de vista sin embargo pues lo dejé como selección múltiple para que pudiera ponerle emoción a a esta charla. Listo. Vamos a mirar. Perfecto. Que si. Listo. Y en este caso digamos que algunos de los elementos justamente se digamos que se identifican con que los datos sean accesibles reutilizables libre de restricciones aunque eso con un gran asterisco en formatos elegibles por máquina ¿cierto? Y en este caso que puedan ser actualizados pues aunque también es una de las cosas que aunque es una característica importante no necesariamente siempre siempre tenemos presente ese tema de la actualización ¿cierto? Entonces obviamente podríamos decir que el uso comercial pero en este caso como estamos hablando de datos abiertos pues principalmente hablamos de datos de acceso de acceso libre ¿cuáles son las consideraciones éticas en el uso de los datos? Ese es un tema importante ¿cierto? que es importante tenerlo pues ahí presente porque justamente una de las cosas que más hemos venido discutiendo en estos tiempos y sobre todo con el tema de inteligencia artificial tiene que ver justamente con el uso ético de los datos y más ante escenarios como los que estamos viviendo de creación o de generación de noticias falsas pues o de generación de información falsa y como por ejemplo en marcos como las políticas la política por ejemplo pues hemos visto que eso abunda o en el ámbito de la salud pandemia nos enseñó que también ese tema el tema de la desinformación es un elemento que tiene mucha relevancia justamente relacionado con los datos entonces el tema del ético de los datos es clave y también por el otro lado por la concentración quienes tienen los datos esa es una pregunta muy importante que cada vez es más pero no es más que importante a la hora de discutir y que nos deberíamos estar preguntando dónde estamos digamos como almacenando por ejemplo nuestros datos en qué sistemas en qué mecanismos en qué organizaciones también entonces bueno ahí muy importante muy bien el tema de la privacidad al consentir los consentimientos informados también se comparten datos que no necesariamente se deberían compartir de hecho esa es una de las digamos como diferencias que tengo yo con algunas cosas como los portales de datos abiertos de gobierno y es que a veces se comparten datos que pueden ser digamos como de interés personal y en ese sentido puede afectar considerablemente a las personas entonces hay una discusión fuerte sobre si estamos hablando de compartir y transparencia de datos pues hasta qué punto podemos compartir cierto tipo de datos por ejemplo las cédulas entonces los números de identificación esa es una de las preguntas que normalmente nos estamos haciendo el tema de equidad y responsabilidad al respecto y bueno las últimas dos así como muy rápido y es que qué tanto sabes de Big Data con algunas tecnologías muy bien un poquito es que el nivel término medio o algo ahí es donde principalmente se concentra el conocimiento de ustedes en torno al tema de Big Data listo muy bien eso me da una idea bueno por aquí le damos a la siguiente pregunta y la última pregunta también más en esa misma escala y es qué tanto sabes de las fuentes y el manejo de datos abiertos listo nada por lo menos fuentes gubernamentales he trabajado con algunas fuentes de datos ok muy bien listo entonces estamos ahí como entre sí y algunas personas que no conocen mucho de este asunto les agradezco la participación en el en el ejercicio y ahora sí me devuelvo por aquí para entonces digamos que empezar un poco con la contextualización de este de este tema si se abrió el micrófono ok alguien nos quiere comentar listo muy bien digamos que hay algo importante yo creo que hoy en día cuando hablamos de datos y sobre todo datos en el mundo computacional pues es digamos como no no posible hablarlo desde la perspectiva del relacionamiento con la inteligencia artificial en ese sentido yo creo que es muy importante esta frase que Hawkins en su momento hace ya un buen tiempo dijo y es que cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización creo que no lo alcanzó a vivir pero nosotros lo estamos viviendo entonces estamos viendo que efectivamente la inteligencia artificial llegó como una tecnología pero inclusive como una práctica y un estilo de vida que está transformando básicamente todo lo que hacemos que es lo interesante ahí que obviamente esas inteligencias artificiales se desarrollan por dos cosas porque básicamente hay datos que nos ha permitido entrenar los modelos y dos porque básicamente tenemos capacidad computacional hemos tenido las máquinas que nos han posibilitado entrenar todos esos modelos a partir de los conjuntos de datos entonces eso es muy importante y traigo a colación esta frase porque básicamente cada vez necesitamos mejores datos o inclusive cada vez más datos para estar entrenando de mejor manera todas estas inteligencias artificiales o por lo menos encontrar los mecanismos las metodologías que nos permitan trabajar con datos que muchas veces no son de la mejor calidad y que no son estructurados entonces eso es muy muy importante y ahí pues Hawkins nos lo adelantó hace ya muchos o muchos tiempos y yo siempre me paro como para hablar de estos temas desde el marco que estamos viviendo ¿cierto? y que es el contexto y es que básicamente hablamos de una era digital ¿cierto? o de una era donde hemos digitalizado la vida ¿cierto? y ahí esta frase de Chanona un científico mexicano que nos dice que digamos que el digitalizar abre la puerta a un mundo alterno ¿cierto? que corre paralelo el que reconocemos como real y que en este caso pues digamos que interviene lo transforma lo extiende lo muta lo reordena y lo resignifica eso es básicamente lo que está pasando ¿cierto? entonces la literal ya es muy incluso muy muy difícil esas divisiones esas fronteras entre lo entre lo real y lo digital entre el mundo físico y el mundo virtual pero básicamente lo que está pasando con la digitalización es que estamos estamos transformando estamos reconvirtiendo todas nuestras prácticas toda nuestra vida justamente utilizando la tecnología obviamente hay factores hay excepciones hay marcos donde eso no es posible lo vemos obviamente en escenarios como la ruralidad las comunidades indígenas en muchos lugares del mundo pero digamos que por lo menos en la sociedad occidental sobre todo estamos viendo cada vez más el desarrollo de la digitalización y de la vida como tal y eso pues yo creo que es muy importante relacionarlo un poco con el marco organizacional que hemos vivido y es que pues hace rato hablamos de revoluciones científicas revoluciones industriales revoluciones tecnológicas ¿cierto? y en ese marco pues hace ratico venimos hablando de la revolución 4.0 de hecho pues ya hoy en día escuchamos de revolución 5.0 6.7 o sea ya hay muchas propuestas al respecto eso es la propuesta que más se pueda posicionar ¿cierto? pero básicamente como para para tenerlo en cuenta es que la información y obviamente el desarrollo tecnológico es el que ha hecho que podamos ir escalando y podamos ir teniendo en cuenta o desarrollando nuevas capacidades frente a lo que hacemos ¿cierto? y en este caso sobre todo desde el ámbito de la tercera revolución industrial que es donde entran con toda la fuerza las TIC pues es que empezamos justamente a ver o a darle más valor al tema de la información ¿cierto? y a la informatización de las cosas y la cuarta revolución industrial que entonces pone en manifiesto todo el tema de internet de las cosas a mí ese concepto me parece bastante interesante porque más allá o inclusive de la vida smart ¿cierto? de darle como inteligencia entre comillas a muchos dispositivos aparatos cotidianos eso hace la diferencia ¿cierto? entonces por ejemplo que en la industria hoy en día nuestros equipos nuestras máquinas cuenten con sensores que nos digan específicamente cuánto produce de qué manera produce cuándo es más eficiente cuándo genera problemas o sea y tener todos esos datos que podamos analizarlos y trabajarlos con ellos pues cada vez va alimentando mucho más o sofisticando lo que hacemos ¿cierto? en todos los ámbitos de la vida ¿cierto? por ejemplo en mi rol de profesor pues el hecho de tener inclusive métricas a partir de plataformas que utilizo me da en este caso la posibilidad de saber cómo o de qué manera voy preparando también mis clases para que mis estudiantes pues también puedan apropiar de mejor manera las temáticas que vamos trabajando ¿cierto? entonces todo eso y la revolución 4.0 nos da toda esa opción y lo interesante es que pues obviamente yo creo que esas tecnologías hablamos hace ya décadas pero que hoy las estemos viendo es digamos que el curso natural por el desarrollo de la tecnología a veces pensamos las cosas décadas atrás pasa mucho con los físicos por ejemplo pero realmente no las podemos llevar a una implementación sino hasta que tenemos la tecnología que nos permita justamente eso llevarlo a esos niveles de implementación piensen en la inteligencia artificial hablamos de la inteligencia artificial desde la desde mediados de la de la década del siglo pasado pero apenas hace década década y media empezamos a ver mejores implementaciones y apenas hace 4 o 5 años empezamos a ver la popularización de este tipo de tecnologías entonces realmente eso nos marca un panorama de interés que es lo interesante de todo esto pues que yo creo que igual las personas siguen siendo un componente fundamental en el desarrollo de las tecnologías y creería pues que por un tiempo por lo menos seguirá siendo fundamental esa colaboración inclusive esa hibridación entre tecnología y humanidad un poco pues en esa perspectiva también muy de ciencia ficción que hoy en día tenemos pues muy en cuenta algunos elementos de interés inclusive pues no sé que tanto conocen a Garner pero por lo menos quienes trabajamos en el mundo precisamente de inteligencia tecnológica de la estratégica vigilancia sabemos que es una de las consultoras más importantes en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación y que nos va dando de alguna manera como un radar que nos permite saber hacia dónde se mueve el mundo de la tecnología y viendo un poquito qué está pasando pues Garner inclusive con estos radares nos dice el tema de la inteligencia artificial es muy clave pero el tema de la analítica obviamente relacionado con eso también el tema de los modelos de lenguaje cada vez es fundamental y sobre eso lo que uno encuentra común es lo mismo los datos los datos como el eje justamente que nos permite entonces por ejemplo en torno a a todo esto me parece pues bastante interesante traer a colación este de acá de la izquierda porque pues precisamente propone hacia dónde se está moviendo todos estos temas y miren que por lo menos ahora pues es una realidad todo el tema de la inteligencia artificial generativa cada vez vamos viendo mejor desarrollo yo no sé si han estudiado yo vivo un poco en película con el tema de los modelos es decir vivo constantemente explorando y poniéndolos a prueba para ver cuál es su comportamiento y me sorprende obviamente la evolución que va teniendo que como les decía al principio sabemos que ya no es tan radical tan disruptivo sino que es más incremental pero que creo que ese es justamente un camino natural de este tipo o de cualquier tipo de tecnología la disrupción llega en un momento se empieza a dar pasos pero llega un momento en que cada vez esa disrupción va bajando y empezamos a ver niveles más incrementales y eso es lo que estamos percibiendo hoy en día justamente con este tipo de tecnologías pero básicamente todo eso es como se empieza a relacionarse con otras tecnologías por ejemplo una de las cosas que he escuchado significativamente en torno a porque de pronto también se frena un poquito el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial es justamente la capacidad computacional y de hecho en las últimas semanas se han publicado varias noticias varios estudios que hablan justamente de que es insostenible el desarrollo de la infraestructura para estos modelos de pronto han visto por ahí en las noticias pero es por ejemplo el consumo de agua que se tiene con estas tecnologías para procesar grandes cantidades de datos se necesita mucha agua entonces eso obviamente ante las crisis que estamos viviendo pues miren el ejemplo para Colombia específicamente para muchos de ustedes en Bogotá con el tema de los racionamientos es una realidad ¿cierto? el recurso es limitado el recurso no es eterno no es ilimitado y por tanto hay que buscar nuevos mecanismos entonces miren que por eso inclusive Facebook Meta pues en general ha explorado con en este caso centros de datos sumergidos en el océano como sistemas de enfriamiento hay otras exploraciones con por ejemplo con la empresa de los modos en el espacio bueno Meta también lo ha hecho entre otras ¿cierto? y ahora OpenAI Microsoft Google Amazon tienen una preocupación latente de cómo generar infraestructuras más sostenibles porque sabemos que cuando uno trabaja con grandes cantidades de datos pues básicamente se necesitan mejores tecnologías para el procesamiento y en la medida en que son mejores para el procesamiento pues el consumo de energía es mayor y el digamos como la temperatura suele subir más entonces tiene que haber mejores mecanismos de enfriamiento entonces y sobre eso pues que también hay digamos límites en las capacidades de procesamiento entonces hoy en día tenemos supercomputadoras pero básicamente todavía tenemos muchas dificultades para procesar las grandes cantidades de datos que estamos hoy en día generando entonces por eso también el auge por ejemplo de la computación cuántica como un escenario de interés pero que todavía es insostenible ¿cierto? eso es como el tema del blockchain que también se ha comentado como una de las tendencias latentes si analizan un poco el blockchain se empieza a hablar por allá en 2015 pues como más popular de manera más popular cuando empezamos a entrar en los tiempos de pandemia cada vez más popular justamente por esos asuntos pero miren que al día de hoy no es una tecnología consolidada y eso tiene que ver mucho con que es una tecnología de alto costo ¿cierto? porque sostener esas infraestructuras de alto costo y también justamente de los problemas de empleamiento el problema de las granjas de minado de blockchain por ejemplo y bitcoin en china es real eso no es un mito no es un invento no es básicamente una noticia falsa es una realidad son de alto consumo energético entonces todas estas tecnologías y lo que ustedes ven entonces vemos es que cada vez más hacia el tema de los modelos de lenguaje hacia el tema de las inteligencias artificiales negativas y hacia el aprovechamiento de todos estos conjuntos de datos y por aquí miren inclusive que aparece una tendencia relacionada de 1 a 3 años que es el escenario de las fuentes abiertas y esa es una preocupación latente que yo creo que ustedes también tienen que tenerla en cuenta porque actualmente tenemos serias dificultades con la concentración de los datos y piensen un poco que ha sido la pregunta de los últimos tiempos y es si estamos utilizando por ejemplo en el mundo empresarial utilizamos básicamente GPT ¿cierto? el modelo de OPEN AI básicamente estamos promoviendo promoviendo datos estamos proviendo de datos este tipo de empresas y su concentración eso es una realidad eso no es un mito no es algo que nos estamos inventando sino que justamente pues están trabajando con nuestros datos y lo hemos dicho de Google hace muchos años y así sucesivamente entonces ¿dónde se están concentrando los conjuntos de datos? y si a eso le sumamos los servicios de nube ¿cierto? como en este caso Amazon GCP pues Google Cloud Platform Azure pues Microsoft entre otras infraestructuras pues cada vez hay más preocupación en donde se están concentrando los datos y no sé si lo han visto pero inclusive en varias empresas que se fueron o migraron todas sus plataformas a la nube hoy en día muchas están por lo menos digamos como mediando un poco esa tendencia y diciendo vea hay cosas que van a estar en la nube en esas nubes privadas pero también vamos a montar ciertas cosas en nuestras propias nubes ¿cierto? considerando asuntos de riesgo de seguridad y también de concentración de los datos entonces hay básicamente también una pregunta por ese tipo de cosas entonces esos son temas bastante interesantes de mucho valor que habrá que tener en cuenta y que tendremos que seguir discutiendo el tema de dónde están disponibles los datos es una pregunta que es muy latente que debemos tener en cuenta en todos los ámbitos ¿cierto? por ejemplo en el ámbito educativo justamente dónde estamos por ejemplo nuestros datos de investigación dónde están dónde están disponibles los podemos utilizar podemos acceder libremente todo eso los datos empresariales qué tipo de datos estamos utilizando son sensibles cuál ha sido el manejo de esos conjuntos de datos entonces todos esos elementos son muy claros justamente frente a este tema y digamos que a mí me parece muy importante es que digamos que uno de los patrones y de los elementos claves que uno encuentra cuando habla justamente del tema de los datos es que impulsan el tema de la innovación es decir las organizaciones que dominan claramente los datos son las organizaciones que en este caso comúnmente impulsan de mejor manera la innovación ¿cierto? entonces ahí hay que tener muy presente que básicamente apostamos a que nuestros datos generen productos y servicios de impacto es decir innovación ¿cierto? aquí es donde realmente hablamos de innovación entonces justamente cuando hacemos cosas lo que buscamos es eso y para eso pues entonces lo relacionamos con elementos como estos ¿cierto? como la necesidad de conocer claramente cuáles quiénes son las personas que nos compran que nos usan y en ese sentido tener datos de todo esto ¿cierto? entonces cada vez hay mejores tecnologías justamente para eso entonces si uno analiza pues ahí digamos que en toda la perspectiva y en todo el mundo que utilizamos pues datos de todo tipo estamos generando justamente todos estos datos desde hoy en día hablamos de metaversos realidades virtuales el tema de los móviles y los datos que de hecho pues algunas personas podrán estar en este momento conectadas a esta charla desde sus celulares pero también hay otros asuntos hay en este caso sensores hay robots hay dispositivos digamos como de la ropa que podemos utilizar aquí que nos recuperan datos por ejemplo ya hoy en día la mayoría de las personas que hacemos ejercicio por lo menos tenemos un reloj que nos cuenta no sé cuántas calorías quemamos cómo está nuestra presión arterial o muestra el ritmo cardíaco la saturación de oxígeno entre otras cosas dependiendo pues obviamente de la tecnología del reloj que tengamos o incluso gente que ya usa bandas que recoge datos para saber obviamente el comportamiento o su desempeño físico entonces todo básicamente está rodeado de datos entonces ¿cuál es el asunto? ¿cómo realmente poder aprovechar los datos? porque básicamente los datos están ahí y en ese sentido en este elemento digamos que el tema de la ciberseguridad se convierte en un elemento fundamental fundamental para en este caso digamos que poder tener mejores condiciones y sobre eso asegurar de mejor manera el aprovechamiento de los datos entonces voy a ir haciendo relación como algunas cosas y es que voy a empezar por el tema de los datos abiertos que a mí me parece pues fundamental y es en ese sentido cómo vamos a entender el tema del acceso abierto entonces en mi caso lo he estudiado mucho más desde el ámbito investigativo desde el ámbito de la ciencia y en ese sentido pues hay unos avances muy significativos que se han dado ¿cierto? y que luego se combinan por ejemplo con perspectivas de gobierno abierto y todo esto que se da en esos ámbitos y que desde ahí se ha consolidado pues como un movimiento fuerte en torno a esos asuntos de los datos y de la información en general de manera abierta entonces lo primero es entender y creo que es estar claros en que al final lo que promueve el acceso abierto es un acceso gratuito y sin restricciones a las publicaciones los recursos digitales la información o los datos desde ahí nos paramos y entendemos que básicamente debemos romper con esas barreras de acceso ¿cierto? y de disponibilidad de disponibilidad eso no ha sido un tema fácil por ejemplo en el mundo de la ciencia se ha ido con lo difícil que ha sido y más con el tema de los monopolios de las digamos de las empresas de editoriales científicas no tengo problemas con eso hoy en día tengo una visión muy mediadora justamente frente a ese tipo de cosas pero sí considero que se llegó un punto en el que la concentración fue mayor y que principalmente estuvo en esas empresas que nos cobraban justamente por acceder precisamente sobre nuestra investigación hoy eso se ha mediado un poco más pero digamos que todavía hay muchos retos frente a eso y pues no llevamos muchos años de una tendencia por ejemplo como el tema de gobierno abierto que por lo menos desde mi perspectiva sigue siendo muy precaria su implementación porque hay un asunto de cultura que no se soluciona y sabemos quienes también se relacionan con temas como la transformación digital se dan cuenta que el tema de la cultura es un factor fundamental para que las empresas puedan transformarse hacia la digitalidad y no es fácil no es nada fácil y no es nada barato hay unos costos que hay que asumir y dentro de ese marco del acceso abierto entonces podamos tener por ejemplo publicaciones científicas amplí pero también podamos tener datos gubernamentales lo que está pasando un poquito con el periodismo que es bastante interesante y es como hoy en día es más fácil descubrir o sea no es que antes no hubiera corrupción es que hoy en día es un poco más fácil descubrirla en términos de que tenemos acceso a información que nos permite comprobar entonces eso es posible ¿cierto? y por ejemplo el primer boom en ese ámbito como fue Panama Papers que fue una red de trabajo muy interesante que precisamente descubrió todo ese tema de los paraísos fiscales nos demostró que es posible uno trabajar en red y dos que si tenemos o conseguimos conjuntos de datos pues básicamente podemos hacer por ejemplo en ese caso control y digamos veeduría sobre ciertos asuntos ¿cierto? aunque eso no necesariamente involucra datos abiertos pues algunas fuentes sí lo eran y obviamente el acceso gratuito si ustedes analizan por ejemplo en el mundo de las bases de datos científicas pues no es un tema barato es un tema costoso y me imagino que el SENA también en esa perspectiva dedicará un conjunto grande de su presupuesto para pagar y para negociar justamente el acceso a los datos en el caso de la Universidad de Antioquia es bastante el dinero y más pues como en la crisis financiera que estamos hoy en día que no es un secreto pues básicamente es una de las cosas que también se revisan para saber que se puede comprar y que no pero en este caso y toda esta tendencia apunta justamente a que podamos liderar y obviamente el tema de la eliminación de barreras que ahí hay un escenario muy interesante en términos de la propiedad intelectual y el derecho de autor y es porque nos pone manifiesto o lo que traemos hasta hace un tiempo era una limitación considerablemente no solamente en la tecnología no solamente en el negocio sino sobre todo en el derecho o la propiedad intelectual detrás entonces el famoso copyright ¿cierto? nos pone de manifiesto digamos como la imposibilidad de reusar la información ¿cierto? entonces ya por ejemplo con la aparición de licencias como las Creative Commons nos da la opción justamente de poder reusar sin la necesidad de digamos como simplemente o siempre estar pidiendo permiso o siempre estar pagando sino que podemos incluso generar productos derivados siempre dando la atribución bueno ya hay unas circunstancias que rodean justamente a esos tipos de licencias y a esos niveles de acceso que se tienen justamente con esto de hecho es bastante interesante porque siempre se ha cuestionado que liberar mata el negocio ¿cierto? pero yo creo que en este caso asuntos o negocios como el hardware libre o el software libre nos demuestran que es posible pensar en abierto pero pensar a la vez en el negocio ¿cierto? y la evidencia de eso es Red Hat el famoso o la famosa empresa que distribuía una versión de Linux empresarial ¿cierto? como un GNU Linux empresarial y que en ese caso pues era muy interesante pues porque igual te dejaba acceder al código fuente pero te daba todo un montón de elementos adicionales que considerabas de valor para sostener la infraestructura empresarial y miren que inclusive se convierte en una de las empresas de mayor valor en el mercado por muchos años creo que toda lo sigue siendo y hace un par de años la compró IBM ¿cierto? por un montón de plata entonces eso da la posibilidad de entender que sí que efectivamente es posible hacer negocio con los datos abiertos y por el otro lado nos demuestran también las editoriales científicas que nos ponen de manifiesto que ellas se adaptan al negocio ¿cierto? entonces surgió el movimiento de ciencia abierta acceso abierta todo esto pero ellas se fueron adaptando ¿cierto? y se siguen adaptando miren que ya inclusive el negocio empieza a ser los datos ¿cierto? pero más allá de la disponibilidad de los datos que todavía no la cobran necesariamente es el tema del aprovechamiento del dato entonces miren que tienen plataformas inclusives que hay una que se llama por ejemplo Pure que es de Elsevier que permite hacer analítica ¿cierto? como una analítica pues toda para mí muy rudimentaria todavía con respecto a lo que no he visto en el mundo empresarial pero ya por lo menos para las organizaciones y los ámbitos de la investigación empieza a ser parte del negocio de estos grupos editoriales que para mí está bien ¿cierto? porque eso también permite acrecentar la innovación el problema está es cuando se convierte en abuso ¿cierto? y cuando dominan en este caso digamos como el mercado y ponen los precios que quieren ¿cierto? ese es el gran problema el precio no es por lo menos para mí el problema no es cobrar el problema es qué tanto cobras ¿cierto? y qué tanto dominas ese mercado y en ese sentido miren que lo pongo en el contexto académico investigativo pero miren que es una perspectiva que se viene materializando desde hace ya tiempo en el contexto nacional se ha venido pensando en perspectiva de conocimiento abierto por ejemplo se habla obviamente de acceso abierto y repositorios digitales se habla de recursos educativos abiertos se habla de gobierno abierto se habla de las publicaciones se habla hasta de hardware y software ¿cierto? entre otras cosas pero también se ha pensado en infraestructuras y en el ámbito por ejemplo de las bibliotecas los sistemas de investigación los sistemas de innovación hay una preocupación latente por eso sin embargo es un tema bastante coyuntural el tema de las infraestructuras es uno de los temas que pone a tambalear más el tema de lo abierto porque es costoso o sea sostener infraestructuras computacionales como les decía al principio no es nada económico entonces por ejemplo y porque hoy en día trato de mediar estas divisiones es porque miren que cuando nadie paga por algo alguien tiene que asumir el costo ¿quién lo asume? entonces por ejemplo en el caso de las universidades que es un poco la discusión que yo he generado es si usted puede implementar todos los sistemas de revistas abiertas en acceso abierto los repositorios con datos y documentos pero ¿quién asume ese costo? ¿cierto? ¿quién lo está asumiendo? lo está asumiendo o lo tiene que asumir la universidad y cuando uno va a escuchar por ejemplo a los editores de revistas científicas dicen ah es que el presupuesto que tenemos para la operación es mínimo no nos lo suben hace 10 años y con eso ya no nos está dando para trabajar antes ah y entonces ¿qué otras fuentes de ingreso les vamos a tener que generar para poder sostener eso? o estamos diciendo ah es que tenemos conjuntos de datos en las universidades o en tales instituciones listo pero no tenemos plata para modernizar nuestra infraestructura tecnológica que permita una consulta masiva de esos datos o no tenemos dinero para proveer de mejores condiciones asuntos como la seguridad y la preservación de esos datos entonces ahí aparece siempre la pregunta por cómo sostenemos esas infraestructuras entonces ahí es muy importante que cuando pensemos en datos pensemos justamente en que esto no es gratis para quien lo pone a operar es gratis para quien accede pero para quien lo pone a operar hay un costo que se debe asumir entonces hay que pensar en quien asume ese costo nosotros como investigadores a veces somos muy muy lapsos con eso y decimos no, no todo debe ser abierto sí pero quien está asumiendo el costo justamente de esas de esas infraestructuras entonces eso es clave y eso es uno de los asuntos que tendremos que resolver con el tiempo ¿cierto? por ejemplo si estamos hablando de datos públicos será el gobierno quien se encargue qué condiciones debe darse para que eso sea posible será que si pensamos en modelos federados es decir distribuidos y conectados a partir de protocolos es mejor esas son preguntas que hoy en día están ahí y que no es de fácil respuesta obviamente el tema de la participación y la comunicación abierta el tema de la cultura es un escenario de mucho valor ahí es muy importante que quienes estamos en las instituciones por ejemplo educativas las universidades las técnicas tecnológicas podamos buscar mecanismos de interacción para generar mejores capacidades en torno a esos temas entonces yo creo que es muy clave apostarle a una estrategia clave de cultura en el mundo empresarial hoy en día y muy en el mundo de las startups hay un concepto que yo no me he acercado tanto pero lo distingo obviamente lo he trabajado en algunas cosas pero no soy experto en ello que es el onboarding ¿cierto? entonces por ejemplo hablan mucho de esa perspectiva y a mí me parece muy interesante porque el onboarding precisamente busca que las personas integren de mejor manera y se apropien de sus organizaciones eso es lo que quisiéramos con el tema de los datos y es que la gente realmente entienda cómo es trabajar en todos los niveles desde el nivel básico hasta el nivel más experto con los conjuntos de datos entonces hay que trabajar fuertemente en estrategias para eso y para eso necesitamos la articulación entonces por ejemplo si el SENA está pensando fuertemente en trabajar con datos abiertos que lo hace entonces no se le puede dejar solamente la responsabilidad a la biblioteca por ejemplo sino que tiene que ser un asunto colegiado entre diversos estamentos que permitan impulsar de mejor manera esto y hay como para cerrar esta parte y es que hay un marco normativo incluso pues si incluso te traigo algunas cosas pero hay más esto es como para tener algunas que de pronto no tenemos en cuenta pero por ejemplo está todo el tema de gobierno abierto que también tiene una normatividad desde la CISO pues también hay otra normatividad pero miren por ejemplo que inclusive ya hay marcos de interés que mueven el tema de los datos abiertos entonces está por ejemplo hay un plan nacional de infraestructura de datos no sé si lo conocían por ahí va a quedar pues como como la información para que puedan consultarle posteriormente hay un modelo de gobernanza de infraestructura de datos MINTIC es quien se encarga de eso de hecho el modelo de gobernanza de datos de infraestructura de gobernanza de datos de MINTIC a mí por lo menos me parece muy interesante el problema está digamos en la implementación pero como modelo propuesto en realidad es muy muy completo muy eficiente y yo no he encontrado digamos como tantos referentes en ámbitos gubernamentales como el modelo colombiano entonces me parece eso bastante interesante hay una política bueno obviamente de ciencia abierta que fue reciente que todavía tiene muchos peros justamente pues hay una ahí dentro de ese marco se habla de los alineamientos para los datos en este caso de investigación pero en realidad apenas está apareciendo ese asunto cuando lo tuvieron que resolver hace ya rato está el tema de transformación digital e inteligencia artificial que viene una nueva política un nuevo documento cómpest que se estaba incluso por ahí socializando se estaban recibiendo comentarios para eso y también hay una política de explotación de datos y big data que es un marco interesante de interés para ustedes y que obviamente se relaciona con estos esos temas entonces miren que por lo menos en marco normativo tenemos con que el problema justamente está en la en la implementación bueno también como para para hacer algo más de interacción no sé si si tengan alguna pregunta hasta ahí algún comentario algo que quieran decir al respecto para irme metiendo cada vez más en el tema listo todos vamos bien todo claro gracias si estamos súper conectados muy interesante muy bien muchas gracias entonces justamente como para todos estos elementos de contexto ponerlos cada vez interesarlos muchos más hay unos elementos que tendríamos que tener en cuenta entonces entonces de qué hablamos al respecto de los datos entonces de pronto comentaré algunos elementos también de gobernanza pero ese es un trabajo posterior que sería importante que también consulten y es al final los datos son de interés pero solamente tener los datos no se puede hacer mucho hay otros elementos que hay que considerar pues partamos de entender que un dato digamos que es un elemento que está ahí como uno lo podría entender un conjunto discreto de factores objetivos pero también puede ser una representación reinterpretable de la información pero también puede ser no sé un número podrán haber muchos elementos que relacionen justamente lo que es un dato lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el dato es lo que nos va a dar la evidencia de las cosas entonces por eso es tanto interés en el mundo de los datos y que más allá de la evidencia es cómo podemos aprovecharlo digamos que solito el dato no tiene ninguna relevancia pero que cuando le damos contexto lo tomamos y le damos una intención es cuando realmente le podemos sacar mucho provecho entonces en ese sentido justamente esto es lo más interesante y es que al final tenemos un conjunto de elementos por ahí a veces como el ejemplo las moléculas y todo lo que nos rodea eso está ahí pero no necesariamente lo percibimos lo percibimos cuando lo necesitamos por ejemplo entonces en ese sentido cuando ya le damos un sentido o un valor es que lo vamos convirtiendo en información y posteriormente lo apropiamos para generar el conocimiento entonces ¿cuál es el problema? que pasar justamente desde acá hasta acá cada vez es un reto mayor porque tenemos cada vez más datos y no necesariamente datos en las mejores condiciones entonces hacer esa transformación es uno de los problemas sobre todo porque miren que justamente como les comentaba con el tema internet de las cosas pues miren que ya hoy en día no tenemos datos solamente no sé de texto o no tenemos solamente tablas tenemos datos de todo tipo entonces tenemos tweets por ejemplo entonces una empresa que cotiza en bolsa por ejemplo no sé Bancolombia por ejemplo ¿qué le interesaría? pues saber también digamos cómo va el comportamiento de sus acciones entonces por ejemplo hay unos asuntos que estas personas que trabajan en ese mundo de las bolsas y todo el tema de la inversión dicen y es que la percepción digamos como afecta el costo de la acción entonces por ejemplo incluso ya uno encuentra hoy algoritmos encuentra programitas que explorando y haciendo minería de datos de redes sociales y utilizando técnicas como por ejemplo el análisis de sentimientos pueden determinar si una acción puede subir o bajar en los próximos días entonces en ese asunto miren que son datos que parecen de texto que parecen como de fácil procesamiento pero que en realidad no lo es como es el dato de las redes sociales pero también existen las imágenes entonces lo que con las inteligencias artificiales negativas todo lo que hoy en día podemos procesar los videos los audios entre otros conjuntos de datos inclusive hay conjuntos de datos que ya de pronto no son tan comunes para el común de las personas pero que si en los ámbitos de quienes trabajan con analítica pues son más comunes como son los formatos xml los json en el mundo de las bibliotecas por ejemplo se utilizan mucho o inclusive el contar con estructuras de metadatos entonces hay un escenario muy interesante entonces al final digamos que tenemos conjuntos de datos pero se nos complica cada vez más en la medida en que tenemos muchos datos entonces por ejemplo hay datos tabulares o hay logs por ejemplo los logs que son los registros de errores de muchos dispositivos entonces por ejemplo cuando uno instala un software por decirlo así ese software cuando va cometiendo como algunos errores por ejemplo puede ir registrando ahí por debajo sin que nadie se dé cuenta cuáles son los errores y va llevando como un registro de eso como un diario de cuáles son precisamente esas situaciones que se gestan y uno podría analizar ese conjunto de datos pero están en unas condiciones que no necesariamente es fácil de hacer entonces al final pues uno tiene datos como estos estructurados no estructurados o semiestructurados entonces los estructurados normalmente uno lo relaciona justamente con las bases de datos o las tablas entonces cuando uno tiene unos datos en una tabla de Excel por ejemplo como me decían ahorita que utilizaban pues ahí hay un orden ahí es un poco más digamoslo así entre comillas simple de procesar esos conjuntos de datos porque normalmente tenemos una columna que en este caso es un campo y un registro que en este caso es una fila entonces entendemos que esta columna es los nombres esta columna son los apellidos esta columna es lo que se gana o esta columna es el valor de la compra entonces eso hace que ya tengan una estructura y hace un poco más simple el procesamiento y justamente de ese tipo de datos es que nos digamos que con los que primero empezamos a trabajar ¿cierto? o sea hace muchos años cuando empezamos a trabajar por ejemplo aparecía una una tendencia en el ámbito del aprovechamiento de los datos que era el KDD ¿cierto? que básicamente era el aprovechamiento de los datos en bases de datos ¿cierto? entonces desde ahí empezamos a ver que era posible ya luego nos empezamos a encontrar en problemas en la medida que entra la digitalidad y entra internet porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que no los datos no se pueden llevar o no son fáciles de llevar a datos relacionales o bajo estructura de bases de datos o sea no no es tan fácil entonces ahí venía el reto de cómo procesamos entonces ahí viene todo el asunto de los datos no estructurados y semiestructurados entonces lo común ahí es un elemento de tener en cuenta y es que miren que el reto está en que la mayor cantidad de datos que hoy en día tenemos son datos no estructurados ¿cierto? en realidad la cantidad de datos estructurados son muy pocos ¿cierto? entonces ahí y justamente todo esto son evidencias de los datos no estructurados entonces es el reto mayor que enfrentan hoy en día las organizaciones y que como les digo no es nada económico ¿cierto? entonces por ejemplo en la universidad nosotros teníamos proyectos en los que capturábamos datos de Twitter por ejemplo teníamos algo que llamo un API es una conexión de ante un API que es como una puertecita que nos daba Twitter para poder entrar a los datos y sobre eso podemos hacer análisis de múltiples tipos en el ámbito político hicimos cosas cuando hubo el paro del 2021 entonces también hicimos unos análisis muy interesantes analizamos otro conjunto de cosas de hecho hicimos el ejercicio de analizar el comportamiento de las acciones en ciertos ámbitos cosas de ese estilo con tweets por ejemplo y era muy interesante pero por ejemplo hoy en día ya no podemos acceder tan libremente a Twitter entonces por ejemplo ya nos toca asumir un costo que en este caso es bastante absurdo por ejemplo Twitter como si quisiéramos tener un API robusto nos cobra alrededor de 5 mil dólares al mes entonces por ejemplo ya es complicado destinar recursos para hacer capturar datos de Twitter entonces así y se vuelve un poco complicado de pronto trabajar con datos no estructurados y así con otras cosas así con otras cosas y otros con otros datos ese es el problema que dejemos concentrar el almacenamiento y el tratamiento de los datos solamente en algunas organizaciones es el mismo problema que estamos evidenciando hoy en día con la inteligencia artificial entonces ahí es donde se necesitan propuestas de gobernanza donde se pueda descentralizar y por ejemplo en este caso yo considero que las universidades y las instituciones educativas en general son fundamentales para esa democratización no se trata de voltearlo todo sino de equilibrar buscar equilibrios y no concentrar solamente las tecnologías entonces al final los datos abiertos pues son datos primarios sin necesidad necesariamente no están procesados pero aquí sí hay unas características muy importantes y es que no todos los datos necesariamente cumplen con las condiciones para ser abiertos ¿cierto? entonces ahí digamos que en esos asuntos se deben respetar formatos estándares e interoperables ¿cierto? entonces por ejemplo por eso es que hoy en día se utiliza mucho estructuras como XML como JSON ¿cierto? y ciertos protocolos diferenciales que dependen nuevamente de los ámbitos por ejemplo en las bibliotecas utilizamos un protocolo que se llama OAI ¿cierto? como de Open Access Initiative que en este caso nos dice cómo podemos compartir y conectar nuestros sistemas porque al final lo que buscamos es que se facilite el acceso y la reutilización de los datos ¿cierto? entonces en ese sentido es una característica entonces a veces la gente dice voy a compartir mis datos y comparte un Excel pero un Excel horrible entonces por ejemplo no sé por ejemplo de los peores errores que uno comete y que son de las peores cosas que uno comete normalmente es el tema de que los datos estén en tablas con columnas combinadas eso es de lo peor o sea tener bases de datos con columnas combinadas no es buena idea entonces una de las malas prácticas comúnmente o de los errores que cometemos pero que hoy en día nos están diciendo constantemente no si usted utiliza bases de datos con columnas combinadas va a ser muy difícil su procesamiento posterior y efectivamente eso complica entonces siempre se deben tener tablas que si un dato por ejemplo es común pues no combine la celda más bien repita es una de las indicaciones que le dan a uno más bien repita el contenido y sobre eso pues evita justamente ese tipo de terror entonces hay múltiples condiciones para eso entonces por eso es que la condición para que sean abiertos es que obviamente estén abiertos por defecto ahí se incluye el tema de los licenciamientos y los derechos de autor por ejemplo lo más común es que se usen licencias tipo craticón ¿cierto? como un elemento clave que puedan ser interoperables y comparables que sean accesibles y utilizables y que en este caso permitan o generen innovación y aquí algo muy importante es que también depende de los formatos que se utilice por ejemplo de los errores más comunes que uno ve entonces dicen voy a compartir mi base de datos entonces la base de datos está muy bonita muy organizada pero la comparten en un pdf no eso no es un eso no son datos abiertos de hecho es uno de los problemas que hoy en día por ejemplo en las bibliotecas tenemos y es que los repositorios digitales de acceso a los documentos se han venido implementando justamente con el formato por excelencia que es el pdf y en términos de conservación y todo eso pues es chévere es chévere contar con el pdf pero en términos del reuso y la utilización de la información el pdf es de los peores formatos que puede existir ¿cierto? por eso ya hoy en día empezamos a ver implementaciones donde cuando uno va a ver las visualizaciones entonces ya se permite descargar la información en otros formatos pues hasta en formatos cerrados como los de Word pero también en formatos abiertos como xml ¿cierto? e interoperables como xml como json entre otras tecnologías entonces ahí es muy importante y para que tengan en cuenta si van a abrir datos por favor no los abran en pdf no es un dato o no se consideraría como tal un dato abierto y ahí es muy importante entender que entonces los datos tienen un ciclo ¿cierto? que entonces empieza justamente con la captura o la colección y sobre eso pues se van dando unos elementos ¿cierto? entonces se va promoviendo pues como va a ser su acceso ¿cierto? en ese sentido hay una transformación que se debe hacer de que manera sea ese uso donde se almacenan de que manera pues se van a transferir y si se van a destruir o cuál va a ser su disposición final y hay un elemento clave que hay archivistas nos han puesto a manifiesto en los últimos tiempos y yo creo que cada vez hay que pararle mucho más bolas a eso y es que si debe haber una fase de disposición final de los datos entonces anteriormente se decía no pues se decía que la fase final es almacenarlos pero no no porque básicamente tenemos infraestructuras limitadas y los conjuntos de datos son una cosa monstruosa cuando se trata de mucho tiempo de trabajo cuando se trata de temas que generan grandes cantidades de datos en corto tiempo entonces por ejemplo en la universidad nos ha pasado que ahorita con todo el tema de datos de investigación un profesor de medicina dijo ve toda mi investigación de neurociencia pesa alrededor de un terabyte pero otro por allá llegó y dijo eh no pero es que yo tengo que toda mi investigación y todos mis datos que son de utilidad para la comunidad pesan 10 terabytes entonces ahí empiezan los problemas porque entonces la universidad dijo ah pero es que yo no tengo toda esa capacidad para almacenar esos conjuntos de datos entonces que tengo que hacer y también saber si realmente todos los datos son útiles entonces ahí es muy importante empezar a disponer de mecanismos que me permitan saber como voy a disponer los puedo eliminar me son útiles no me son útiles ¿cierto? entonces hay unas reglas que hay que tener en cuenta entonces sobre eso y esto viene muy desde los datos de investigación hay estos cuatro principios que a mí me parecen lo más estandarizado y lo que quería cumplir cualquier conjunto de datos abiertos en cualquier ámbito ¿cierto? y es que deben ser encontrables ¿cierto? deben ser accesibles interoperables y reusables y cuando hablamos de encontrables es justamente entonces lo que también nos ha propuesto el gobierno de datos y es hey tienen estructuras de metadatos están bien descritos esos 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 conjuntos de datos entonces miren que uno de los problemas que tenemos hoy en día es eso ¿cierto? que cuando disponemos de conjuntos de datos por ejemplo cuando utilizamos nubes como como Google Drive como OneDrive el gran problema cuando utilizamos ese tipo de plataformas es que justamente no podemos hacer descripción de los recursos sino que disponemos de unos metadatos básicos que en este caso tiene la plataforma de manera automática pero por ejemplo yo no podría describir otros elementos que le dieran mayor calidad a ese conjunto de datos que si es la diferencia que hacen por ejemplo los repuestos de datos y que ya enseguida miramos algunos elementos que sean accesibles eso quiere decir que entonces esos metadatos permitan también su recuperación ¿cierto? y que utilicen protocolos que faciliten eso ¿cierto? que permitan la recuperación como les digo en el ámbito por ejemplo de las bibliotecas y el mundo de la investigación estamos utilizando protocolos muy relacionados con algo que se llama el OIPMH ¿cierto? que es como el protocolo por excelencia para generar justamente lo de abajo que es la interoperabilidad ¿cierto? entonces la clave en todo esto está justamente en las estructuras de metadatos y en los estándares que esto es muy importante y es que en diferentes ámbitos se está empezando a hablar cada vez más de estandarización de las estructuras de metadatos en el mundo de la investigación y la academia y las bibliotecas eso hace rato se conversó y digamos que está resuelto se utilizan por ejemplo esquemas como Dublin Core o ahorita estamos hablando de que como estamos hablando de conmuntos de datos de DataSite por ejemplo pero en otros mundos y en el mundo organizacional eso no está tan resuelto aún tenemos muchos problemas de interoperabilidad piensen un poco en la banca por ejemplo la banca hoy en día cuando uno hace una transferencia de dinero miren el tiempo que demora pero ya cada vez más corto pero sigue siendo porque justamente tienen problemas de interoperabilidad entre sistemas de comunidades por eso es que hoy en día hablan también de Open Bank de datos abiertos en el mundo bancario pensando justamente en esas características de interoperabilidad y de reusabilidad que entonces en este caso quiere decir cómo puedo aprovechar los datos si tienen estructuras de metadatos pues va a ser mucho más fácil el poder utilizarlos porque pueden identificar claramente de qué estamos hablando y si tienen estructuras de metadatos entonces puede ser más fácil también estructurar esos conjuntos de datos bueno y un último elemento que es el tema del gobierno de datos pues en esta perspectiva de datos abiertos que se va a convirtir en un elemento fundamental y es estábamos hablando de datos estábamos hablando de analítica de datos estábamos hablando no sé de machine learning inteligencia artificial deep learning y todas las técnicas computacionales y estadísticas que conozcan para hacer aprovechamiento de los datos pero cuál era el problema justamente el tema de estas cuatro características o principios y es la disponibilidad usabilidad integridad y seguridad de los datos entonces teníamos muchos problemas con asegurar justamente eso entonces ¿qué pasó? pues entonces en el mundo sobre todo organizacional empezamos a decir hey tenemos que ponerle las pilas con esto y empieza a aparecer la perspectiva de gobierno de datos como un marco de trabajo de internet entonces si ustedes van a trabajar o les interesa trabajar con el mundo de open data o por ejemplo quienes están en el mundo de datos de investigación necesariamente hoy en día van a tener que conocer la perspectiva de gobierno de datos lamentablemente el tema de la gestión de datos de investigación no empezó por acá que debió haber empezado por acá pero bueno por lo menos ya algunas personas empezaron a hablar más de esta perspectiva y esto lo que impulsa es básicamente identificar dónde están mis datos cómo los tengo qué modelos utilizo dónde los almaceno qué principios de seguridad y protocolos utilizo de qué manera piensan la integración y la interoperabilidad qué tipo de datos tengo cuáles son mis datos maestros mis datos digamos como más neurálgicos más principales y cuáles son mis datos de referencia de apoyo o cuáles son mis datos transaccionales por ejemplo entonces por ejemplo en el mundo organizacional y justamente con el ejemplo de la banca si ustedes le preguntan a Bancolombia en los últimos tiempos nos dicen ve hay una preocupación latente sobre los datos transaccionales que son los que se generan en grandes cantidades digamos muy rápidamente porque cuántas transacciones se hacen por ejemplo en una hora entonces esos son datos que se van almacenando o que tienen que tener condiciones de almacenamiento y se les debe dar calidad para poder luego aprovechar entonces aprovechar entonces en ese sentido hay retos grandísimos frente a cómo trabajar con los diferentes tipos tipos de datos cierto y obviamente las tecnologías de cómo aprovechar o cómo darle arquitectura justamente a sus datos entonces ¿por qué pensar en esta perspectiva? pues porque esta perspectiva de la gobernanza de datos piensa en todos estos elementos entonces piensa en la responsabilidad cierto quiénes son los que se encargan o de qué manera se va a compartir esa responsabilidad ya hay modelos híbridos hay modelos centralizados hay modelos descentralizados o sea ya hay muchas propuestas en torno a la gobernanza la estrategia cierto qué estrategia va a perseguir cómo va a desarrollar sus capacidades dónde qué tanto cuesta adquirirlos dónde están qué riesgos tienen de qué manera puedo implementarlos si realmente tengo la cultura para trabajar con ellos cierto entonces todos esos elementos para poder digamos como en este caso poder darle gestión a ese ciclo debido a el dato y sobre eso poder entonces entender qué valor tienen qué riesgos y qué limitaciones y aquí eso es muy importante porque miren que los conjuntos de datos hoy en día ya los percibimos como un activo intangible cierto entonces ya le hemos dado también esa connotación y es activo y cuando le hablamos de activo le estamos generando un valor significativo entonces ahí es que hay que entender que se le debe dar un tratamiento y se debe disponer de todos estos elementos para justamente trabajar con ello y sobre eso pues hay inclusive normas ISO cierto que nos proyectan justamente en esta línea cierto y que en este caso este diagramita por ejemplo hace justamente parte de esa 38505 como un modelo que entonces propone la gobernanza y la gestión de los datos y sobre eso entonces es que todos estos elementos nos acercan justamente a entender en qué nivel estamos entonces una de las cosas que cuando uno va a trabajar con datos debe medir es al final cuáles son sus capacidades cierto entonces existen los modelos de madurez esto es simplemente un ejemplo cierto de una escala cierto que entonces desde quien no conoce qué datos tiene hasta esas organizaciones o instituciones que en este caso se aprovechan de los conjuntos de datos son conscientes saben qué van a liberar y qué no y sobre eso entonces tienen total conciencia sobre el manejo de los datos inclusive pues miren que en toda esta perspectiva ya existen muchos modelos que te permiten medir tu capacidad cierto entonces esta es una gráfica que me parece muy interesante que dice en cada uno de los elementos de la gobernanza por ejemplo en la estrategia de gestión de datos en la estrategia de generación de la identificación del caso de negocio por aquí por aquí está el tema de infraestructura y tecnología por aquí está como tal los datos entonces me dice cuáles modelos cierto se enfocan en estos elementos es chévere porque ya existen muchos modelos construidos que uno podría implementar en su organización para trabajar bajo esta perspectiva y aquí justamente ya luego podrán acceder pues justamente por este enlace cuando les comparta la presentación este es por ejemplo un ejemplo muy interesante ahí me disculpen la redundancia que se llama Oval Edge es una empresa consultora en temas de madurez de datos cierto y tiene una herramienta de diagnóstica gratuita es un excel básicamente que te dice bajo unas categorías cómo estás en esto en esto en esto y te permite decir al final cómo se percibe tu nivel cierto cuál es el asunto pues que obviamente en la versión gratuita tiene serias limitaciones porque no es un instrumento grande en tal caso la gente podría contratar el servicio y sobre eso hacer como toda la medición de madurez digamos como en su sentido estricto pero este instrumento que está acá les da una idea más o menos de cómo están justamente trabajando o en capacidad de los datos entonces ese asunto como en términos de los datos abiertos y la necesidad entonces de que se proyecten asuntos de gobernanza cierto por eso a mí me parecía muy interesante y miren que no solamente en el mundo de los datos sino que ya incluso se habla de gobernanza de las TI por ejemplo ahorita se está hablando mucho de gobernanza de la inteligencia artificial porque lo que se busca es justamente esto que les mostraba acá entender todos estos elementos y sobre eso definir claramente cómo aprovechar cierto y aquí en esta adquisición me parece muy importante por lo que yo les digo y es que si pensamos en datos abiertos a uno se le olvida que es que el costo alguien tiene que pagarlo cierto es que eso tiene un costo quien lo paga quien lo asume si muy muy chévere tener repositorios abiertos pero quien está asumiendo ese costo cierto o como pasa también por ejemplo Google tiene su propio repositorio de datos abiertos pero que pasa si depósito mis datos en Google pues o también como lo hago por ejemplo con esos servicios gratuitos de nube cierto entonces que es lo que están haciendo con mis datos o lo que hago con chat GPT y los modelos de inteligencia artificial qué es lo que está o cómo estoy trabajando pues como con todos estos asuntos entonces hay como muchas preguntas que se gestan en términos a los datos pero lo más importante entiendan que es hay que darle gobernanza a estos a estos asuntos no sé si tengan alguna pregunta algún comentario para terminar aquí con Big Data y mostrarles algunos ejemplos de estos elementos pero me preguntaba en el chat Germán infante que pues en relación con esto si si hay algún directorio de fuentes de información de acceso abierto confiable listo ya en seguida vamos a mirar eso justamente como algunos ejemplos de fuentes de datos entonces ahí la respondo en un ratico Germán para terminar con esta perspectiva Big Data a mí Big Data pues me parece muy interesante pero creo que si uno lo logra conectarlo con el tema de Open Data y le da mayor trascendencia al tema de Open Data pues yo creo que podrá haber mejor desarrollo de Big Data entonces que es lo que hay que tener en cuenta en términos de Big Data y es que como ya lo hemos mencionado y es que digamos que se trabaja con conjuntos de datos sumamente grandes y complejos que se generan a partir de múltiples fuentes entonces anteriormente pues como teníamos bases de datos relacionales es decir que estaban en tablitas y que podíamos conectar unas con otras esa era nuestra forma de organizar los datos ya por ejemplo hoy en día hablamos de tecnologías como las no SQL ¿cierto? como las no tabulares las no obedecen a esas a esas estructuras entonces en ese sentido ahí es donde se complejiza un poco más y Big Data es muy interesante yo Big Data en un rastreo que hicimos en la universidad hace algunos años de hecho fue hace como como 10 años cuando nos empezamos a enfrentar a este tema hicimos un ejercicio de vigilancia tecnológica con el observatorio de ciencia y tecnología de Medellín y sobre eso descubrimos que Big Data pues yo creo que sobre todo en el inicio del nuevo siglo es que se empezó a hablar pero que por allá en el 2010 es que se empieza a popularizar y eso tiene sentido pues porque justamente en esos ámbitos con el desarrollo de web 2.0 de las redes sociales y todas estas empresas es que se empieza a ver el crecimiento de estos conjuntos de datos y sobre todo de los datos no estructurados entonces yo creo que el problema que entra a resolver el Big Data era justamente trabajar con tanta cantidad pero también con la diversidad y las tipologías de datos ¿cierto? entonces cuando uno analiza justamente eso y es siempre que hablan de Big Data o alguien habla de Big Data les va a hablar de estas Bs inicialmente eran como 3 Bs pero ya miren todas las que hay inclusive yo creo que hay muchas más porque yo creo que alguna vez vi hasta 12 Sv que hablan precisamente de las características que componen pues como toda la perspectiva del Big Data entonces por un lado está obviamente el volumen ¿cierto? hay mucha discusión sobre eso porque al final no se sabe cuánto es gran volumen de datos ¿cierto? algunos hablan en su momento hablaron de gigas por ejemplo gigabytes pero luego hablaron entonces que no eran suficientes sino que ya tenían que hablarse de terabytes ya hoy en día incluso están hablando de petas o de jota bytes entonces al final no hay tanto consenso en eso pues hay muchas perspectivas para entender lo que implica hablar de volumen pero lo que sí se habla es de una gran cantidad de datos ¿cierto? se habla del valor ¿cierto? entonces el para qué esos datos ¿cierto? ¿cómo le saco provecho? ¿para qué me van a servir? ¿qué tipo de decisiones puedo tomar con ellos? el tema de la veracidad que entró luego como una de las veces importantes esa fue emergente posteriormente pero era muy fundamental porque justamente con el crecimiento de los conjuntos de datos pues obviamente aparece todo el tema de los datos falsos e inclusive muy importante para que lo tengan en cuenta ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial miren que se empieza a hablar cada vez más de los datos sintéticos ¿cierto? ¿qué son los datos sintéticos? pues básicamente son esos datos que son artificiales pero que digamos responden o podrían responder a condiciones de la realidad ¿cierto? yo puedo generar ante la escasez de datos yo podría generar datos o simular datos que me permitan analizar o estudiar un problema ¿cierto? entonces ahí es donde entra el asunto con los datos sintéticos porque al final pues son datos artificiales entonces pueden generar justamente problemas con el tema de la veracidad ¿cierto? y bueno y obviamente todo lo que pasa con el tema de la desinformación y los problemas que tenemos ahí el tema de la visualización que se convirtió pues como en una constante también y fue emergente posteriormente porque al final miren que si uno no tiene buenas maneras de visualizar esos conjuntos de datos pues es muy complicado por ejemplo para un gerente tomar decisiones si usted le llega con una serie de gráficas ahí todas planas series de tiempo ahí que son entendibles muchas veces uno pues un gerente va a decir pero yo ¿qué hago con esto? ¿cierto? o sea ¿qué decisión debo tomar acá? entonces el tema de la visualización se convirtió en una constante porque era una necesidad de simplificar y de pensar en la experiencia del usuario y ahí por ejemplo es que aparece muy en esa línea herramientas como Tableau ¿cierto? que por acá pues también igual vamos comentando como alguna ¿cierto? Tableau que está por lo menos para mí es de las que más he utilizado y de las que más me gustan que inclusive tienen para hacer visualización de datos tienen una versión public ¿cierto? si ustedes buscan acá Tableau public se van a encontrar con que hay una versión que ustedes se registran ¿cierto? y podrían descargar para utilizarla o en el caso de quienes estamos en universidades e instituciones educativas podemos solicitar una licencia educativa ¿cierto? entonces también es posible y ya en este caso pues poder llegar a hacer cosas como estas por ejemplo incluso se tiene pues como una una serie o una galería donde me puede agarrar el tema de la visualización de datos pero está también Power BI como lo comentaban ahorita el mismo Excel pues que no es la mejor opción pero también uno podría o existen recursos como este Flourish ¿cierto? que en este caso esta es muy interesante justamente mis estudiantes trabajan mucho con este tipo de herramientas porque son de muy fácil manejo pero también tienen un asunto y es que generan interactividad ¿cierto? este asunto que están viendo ahí como en el fondo esa interactividad eso eso captura la atención y digamos como pone de mejor manera o maximiza la experiencia de usuario entonces Flourish por ejemplo y son herramientas que son de fácil manejo ¿cierto? son de fácil manejo entonces hay una preocupación latente justamente por el asunto de en este caso básicamente pues lo que tiene que ver con la visualización de los datos entonces ahí muy importante pues como para que tengan en cuenta algunas de esas de esas herramientas está el tema de la variedad que entonces como les digo no existe solamente datos de texto por ejemplo sino que existen datos de todos datos de sensores datos de texto datos de imágenes videos audios ya vendientes tenemos que empezar a distinguir entre la evidencia real es decir la evidencia que tomamos que registramos un video que hicimos pero el video que generamos con inteligencia artificial entonces miren que ahí también se va acrecentando la diversidad y por tanto la variedad de los datos la velocidad la viscosidad y la viralidad bueno la viralidad y la viscosidad pues también han sido muy emergentes y no todos los modelos hablan de de esas cosas pero por ejemplo el tema de la velocidad sí es fundamental porque siempre ha sido una constante el tema de la velocidad y es porque ¿qué tanta capacidad tenemos para analizar grandes cantidades de datos en un tiempo mínimo? entonces miren que anteriormente nos costaba mucho hablar del tiempo real pero hoy en día es más común ¿cierto? hoy en día podemos hablar más fácilmente de analizar datos en tiempo real entonces piensen en las elecciones por ejemplo se supone que las elecciones deberían dar datos cada vez más en tiempo real ¿cierto? anteriormente no era así ¿cierto? anteriormente no era no era así o por ejemplo el comportamiento de la bolsa ahí sí que necesitan datos en tiempo real no sé lo que está pasando ahorita en Medio Oriente con la el tema de la disputa de Israel con varios varios países y varias digamos como varios grupos armados entonces ahí hay un asunto que puede afectar considerablemente no sé algunas empresas que son de Israel y su comportamiento en bolsa ¿cierto? entonces ese tipo de cosas debe tener data que esté en tiempo real entonces ahí cada vez se va volviendo muy importante eso pero como les digo no siempre es tan fácil procesar en tiempo real si tienes una gran cantidad de datos pues es complicadísimo o sea imagínense lo que le pasó a Bancolombia ¿cierto? entonces ¿cómo hago para procesar todos los conjuntos de errores cuando son grandes cantidades y procesar todas las peticiones y todos los problemas que se les enfrenta a la gente y hacerlo en segundos ¿cierto? en milésimas de segundos y eso se convierte en un reto mayor y la infraestructura a veces no está preparada para eso entonces justamente en términos del Big Data entonces enfrentamos problemas justamente con el tema de la calidad el asunto de los metadatos y el uso de las estructuras por eso el gobierno de datos también se empezó a proyectar y es porque necesitamos darle mayor calidad a los datos ¿cómo se le da calidad a los metadatos? por un lado con el uso de estructuras de metadatos ¿cierto? pero por el otro obviamente con todo el tratamiento del dato ¿cierto? el darle calidad implica inclusive hacer un preprocesamiento del dato y no siempre se da de la mejor manera hacer ese preprocesamiento por ejemplo cuando se trata en este caso de datos de texto es complicado a veces se vuelve muy complicado hacer ese tipo de cosas el tema del escalado ¿cierto? entonces uno tiene soluciones pero llevar esas soluciones a otra escala a veces no es tan fácil por eso pues no vemos que las soluciones siempre se puedan implementar el asunto de que ya se va diversificando la tecnología pero también de los costos asociados piensen un poco que existen las nubes como AWS Amazon pero ¿cuánto cuesta? ¿cierto? por ejemplo nosotros estamos haciendo un cálculo el otro día para un conjunto de datos considerable pues que podría uno decir que se acerca Big Data y eran alrededor de como para procesar todos esos datos nos costaban como alrededor un valor de 600 mil pesos el mes ¿cierto? diría uno que no es mucho dinero pero por ejemplo en este caso para la universidad y los proyectos que tenemos pues si pueden ser un recurso considerable pero si eso se lo lleva a una escala de una empresa que utiliza estas nubes pues hay un valor mayor que hay que que hay que disponer ¿cierto? y uno dice no voy a implementar mis propios servidores pero ¿cuánto cuesta estar haciendo mantenimiento y posteriormente actualización a la infraestructura tecnológica entonces hay unos asuntos que no están resueltos el tema de la integración y la interoperabilidad es uno de los retos mayores miren que en los ámbitos empresariales es lo que más está trabajando hoy en día hay una preocupación latente por el tema de la interoperabilidad si lo proyectan en términos de sistemas públicos piensen en el sistema de salud ¿cierto? y es la dificultad que hemos tenido justamente con promover sistemas de información que sean eficientes e interoperables no ha sido fácil y creo que como usuarios del sistema de salud percibimos esos problemas que anteriormente ya no es tan común pero nos hacían llevar que es que la copia de cédula a un lado al otro y así sucesivamente ¿cierto? para hacer un trámite o no aparecía nunca el registro de la información todo eso se caía el sistema y todas esas cosas el tiempo real obviamente el tema de la experticia y quienes manejan ese tipo de tecnologías el tema de la seguridad y la privacidad miren que ya cada vez es más fácil o hay gente más talentosa para el hackeo de ese tipo de plataformas ¿cierto? y obviamente el tema de la cultura y la resistencia a hacer este tipo de asuntos entonces ahí hay unos retos grandísimos que estamos enfrentando y yo pondría aquí en el centro como característica común a todo esto es la sostenibilidad de la tecnología y de todo este tipo de estrategias no es económico y si estamos hablando de Big Data en perspectiva de datos abiertos alguien vuelvo y lo repito tiene que pagarlo ¿quién lo va a pagar? ¿cierto? si el CENA asume compartir todos los datos posibles ¿quién va a sostener? o si tienen ya proyectado ¿cómo va a ser ese sostenimiento de su infraestructura? entonces eso es muy importante y sobre todo porque miren que al final son muchas las arquitecturas que se proyectan por ejemplo anteriormente hablamos de Data Warehouse que son los almacenes de datos ¿cierto? donde centramos todo pero entonces ya decimos que existen también los data legs que son como más planitos que son precisamente para centralizar datos pero que utilizan estructuras digamos como inclusive no estructuradas y todo eso entonces al final todo esto y más allá pues de esos conceptos es que son muchas formas de estructurar y organizar datos y que inclusive pues ya hay muchas tecnologías justamente para eso entonces por ejemplo en el ámbito el Big Data este tipo de tecnologías es muy común ¿cierto? por ejemplo uno escucha mucho de la gente nosotros implementamos Apache Spark o implementamos Hive o implementamos Spark entonces combinamos con Databricks que son plataformas pues inclusive que se utilizan en estos ámbitos entonces al final cuando se habla de Big Data también parte de que la infraestructura y toda la arquitectura en este caso donde se almacenan los datos pues también ante las dificultades de almacenamiento pues muchas veces se terminan dividiendo bueno de almacenamiento y de asuntos de seguridad lo que hacen es como descentralizar ¿cierto? entonces por ejemplo tecnologías como Spark es bastante interesante porque hace como paqueticos ¿cierto? o sea emplea eso como paqueticos o inclusive lo combinan con tecnologías como los contenedores ¿cierto? que son tecnologías donde dice uno tiene una cajita aquí aquí meto una cosa aquí meto la otra y así sucesivamente entonces todos son tecnologías que se han flexibilizado mucho y que en este caso permite trabajar con grandes conjuntos de datos obviamente para hacer esto pues necesitamos y justamente pues en el Senado ha habido formación pues en ámbitos de tecnologías pero necesitamos gente que cada vez se especialice más en este tipo de cosas ¿cierto? y por ejemplo las nubes ya van teniendo servicios cada vez más orientados justamente a trabajar con todo este tipo de tecnologías y sobre todo porque miren que al final pues cuando uno habla de las arquitecturas y todo eso pues es que no hay una sola lógica hoy en día o sea hoy en día ya no solo lo utilizamos no sé de datos relacionales data warehouse y esa lógica sino que ya inclusive son múltiples lógicas o como les decía lógicas híbridas ¿cierto? algunas cosas centralizadas otras descentralizadas y así sucesivamente porque justamente el tema de la infraestructura es una de las cosas que más nos cuesta ¿cierto? y que por ejemplo hay empresas que utilizan nube de AWS para unas cosas tienen por acá Azure que es de Microsoft para otras y así sucesivamente ¿cierto? y dividen toda su operación pero todas esas digamos como estructuras tienen que tienen que conectarse ¿cierto? ahí es es muy importante pues como tener en cuenta que no es digamos como tan simple hoy en día antes de terminar quería mostrarles como unas últimas cosas al respecto de esto y es que obviamente existen muchas fuentes de datos ¿cierto? y hay muchos elementos donde pueden consultar información yo creo que es muy muy difícil hoy en día o cada vez se va siendo más difícil distinguir de las fuentes de datos digamos verídicas y las que no ¿cierto? porque ya inclusive en ciertos ámbitos se asumen ciertos riesgos por ejemplo en las fuentes de datos que son más abiertas y que son comunitarias pues la gente podría subir conjuntos de datos falsos ¿cierto? y pasarlos como conjuntos de datos reales de hecho ha pasado ¿cierto? en el ámbito de la investigación en ese caso no eran conjuntos de datos falsos pero sí conjuntos de datos mal procesados y eso hizo perder años de investigación por ejemplo en temas como la neurociencia y por ahí hay varios casos documentados en esa línea entonces sí es muy importante y ahí también les hablo como de la gobernanza comunitaria es que mirar quiénes son los que se están encargando de todos estos conjuntos de datos si es una construcción comunitaria en realidad debería haber por lo menos alguien visible que permita entender que hay un nivel de calidad de seguridad en torno a esos conjuntos de datos en el caso por ejemplo sabemos que los entes gubernamentales yo creo que esto puede ser la plataforma que más conocen está datos.go.co pero por ejemplo yo sé que si uno va a Bogotá entonces por ejemplo en el ámbito de salud incluso tienen sus propios conjuntos de datos está salud salud data que de Bogotá que entonces tiene conjuntos de datos en salud Medellín tiene una iniciativa que llama Medata que lastimosamente la han dejado caer mucho en los últimos años pero digamos que existe ¿cierto? pero todas al final se integran justamente con datos.go.co esta infraestructura pues sabemos que esta plataforma perdón es muy conocida ya hace varios años esta fue una obviamente de las condiciones a partir de todo el tema de la reglamentación y la normatividad de datos abiertos y es importante tenerla en cuenta entonces aquí simplemente para que tengan presente cuando consulten estas fuentes de datos y es que cuando uno trabaja independiente de la plataforma con estos conjuntos de datos debe tener en cuenta algunos asuntos particularmente yo encuentro muchos problemas con esta plataforma parece que a veces justamente con el relacionado con el tema de cultura se suben datos que no son de tanta trascendencia o están mal estructurados aquí he visto varios conjuntos de datos en esa línea o inclusive de datos que comparten cédulas que vuelvo y lo repito pues para mí no está tan bien el hecho de que compartan cédulas por ejemplo los números de identificación en estas plataformas ¿cierto? entonces aquí estas estas plataformas pues miren que tienen una identificación clara un buscador ¿cierto? como todas en común y por aquí miren que tienen unos elementos que podríamos identificar como metadatos ¿cierto? por ejemplo miren que tienen unas etiquetas ¿cierto? tienen unas etiquetas que asignan tienen una fecha de creación bueno esto es una métrica unos enlaces ¿cierto? miremos a ver qué conjuntos de datos por acá y así sucesivamente de hecho ahí donde dice el enlace externo cuando son conjuntos de datos pues dice conjuntos de datos ¿cierto? por aquí como tal conjuntos de datos miremos por acá conjuntos de datos miren que hay como una categoría pues hay de filtros ¿cierto? para ver de qué se tratan y por acá pues uno puede encontrar obviamente las diferentes categorías de gobierno básicamente no sé por ejemplo es inscripciones de actividad física y deportes entonces lo común es que veamos como la información que son los metadatos miren que estos son metadatos son la información de la entidad entonces quién de qué departamento municipio de nombre de la entidad que lo produce de qué orden es sector y área ¿cierto? otros elementos y miren que tiene inclusive una identificación de licencia que en este caso es básicamente la de dar el crédito y compartir igual ¿cierto? que es está básicamente lo que lo que significa como tal entonces si alguien genera una base de datos derivada de esto pues tiene que compartirla igual bajo esta misma misma lógica y por acá me da lo que comúnmente pues asociamos al diccionario de datos y es que nos dice obviamente cuáles son los campos o en este caso las columnas ¿cierto? entonces miren que esta base de datos tiene estos campos y aquí me dice de qué se trata ese campo ¿cierto? un periodo entonces fecha de inscripción nombre del campo en el API pues si me quisiera conectarme al API y el tipo de datos si es un dato de tipo texto si es un dato numérico y me dice que en este caso pues tiene 12 columnas ¿cierto? ahí están las 12 pues como como tantas por ejemplo yo tengo que observar mucho estos elementos aquí de pronto en datos.gov pues uno no encuentra tanta necesidad porque pues es muy fácil identificar el nombre de las columnas pero por ejemplo si ustedes entran a las bases de datos del DANE que son bases de datos muy grandes a veces ellos lo que hacen es digamos como categorizar o darle una nomenclatura a las columnas entonces ahí es donde uno se tiene que estar muy pendiente de estos diccionales de datos para identificar esto que aquí es N1 tal cosa esto significa nombre de pila no sé algo así entonces ahí es muy importante pues como identificar estos elementos existen muchas muchas bases de datos por ejemplo esta no sé si conocían esta esta fuente esto se llama Kaggle que en este caso es básicamente en el mundo computacional lo utilizamos un montón ¿cierto? Kaggle es como una una página una comunidad que se dedica al tema del machine learning como tal pero lo interesante de Kaggle es que no solamente comparte digamos como todo lo que se desarrolla en términos de machine learning sino que inclusive miren que tiene datasets modelos y obviamente código ¿cierto? o inclusive miren que de hecho a mí me llegan correos a cada rato que me dicen ve tenemos abierta esta competición y son como retos donde le dicen ve te vamos a pagar 5 mil dólares 50 mil dólares 100 mil entonces hay competiciones que las comunidades podrían resolver y sobre eso recibir una retribución y si ustedes entran acá a datasets entonces lo que ha pasado es que la comunidad de las personas han empezado vienen subiendo muchos conjuntos muchos conjuntos de datos entonces miren que por aquí por ejemplo hay una que es sobre en este caso los terremotos ¿cierto? y me da algunos elementos que me permite identificar de que es la base de datos unos metadatos básicos el tipo de licencia que tiene ¿cierto? esto es muy importante ¿cierto? o sea identificar datos que tengan estas licencias porque al final pues son los que vamos a poder utilizar ¿cierto? o sea el problema cuando no está explícita la licencia es que se asume como el copyright ¿cierto? es decir el copyright lo que nos dice es todos los derechos reservados y por tanto es no se puede usar a no ser que se pida permiso ¿cierto? y en este caso eso puede ser en caso de un uso indebido pues puede generar un conflicto legal entonces uno si trata de identificar y por eso pues también la perspectiva de datos abiertos de que se identifique claramente que tipo de licencias tienen al respecto y miren que acá me da como unos elementos básicos para identificar de que estamos hablando cuáles son los detalles de ese conjunto de datos entonces miren que aquí está el registro de cada uno de los de los terremotos que han han pasado ¿cierto? entonces aquí me da como unos detalles este es como el archivito y aquí miren algo muy importante es que el archivito que yo puedo descargar aquí tengo la opción es un archivito .csv ¿cierto? que es uno de los archivos más comunes esto básicamente es delimitado por caracteres y es uno de los que más utilizamos en el mundo del trabajo con los datos y aquí me da las columnas ¿cierto? entonces me da como unos elementos que me dicen cuáles son las columnas que tiene en este caso esta base de datos y como unas métricas básicas sobre ello ¿cierto? entonces es chévere porque uno tiene de entrada pues ya como información de base pues aquí hay otro archivito digamos como definido que me dicen que me dice que tiene estos descriptores ¿cierto? es una identificación por aquí decía como el tipo de evento ¿cierto? y acá miren que está cuántos archivos hay y cuántas columnas tiene en este caso este conjunto de datos y si quiero miren que por acá me da inclusive esto de code ¿qué es esto de code? es que hay gente que en este caso cogió este conjunto de datos ¿cierto? e hizo sus propios códigos en este caso imagino yo en su mayoría en Python ¿cierto? y analizó ese conjunto de datos entonces uno podría reutilizar inclusive ese conjunto de datos miren que le di a un ejemplo ¿cierto? le di a un ejemplo y miren que efectivamente esto es un cuaderno pues de pronto para quienes no hayan programado nunca en su vida este es un cuaderno un notebook de Python en este caso es un Jupiter y sobre eso pues entonces tengo un código escrito en ese lenguaje con el que puedo analizar o con el que alguien analizó esos datos entonces yo podría tomar y bajar este cuadernito y sobre eso empezar a hacer otros análisis ¿cierto? que entonces en este caso para quien se dedica a todos estos temas que nos dedicamos a todo el tema de análisis de datos pues utilizamos digamos en mi caso utilizo principalmente lenguajes de programación como Python ¿cierto? y librerías pues asociadas con o programitas asociadas con eso entonces alguien mire que ya también no solamente publicó el conjunto de datos que es lo que estamos ahora viendo acá sino también los análisis que han hecho ¿cierto? entonces miren que esto es una construcción comunitaria que uno podría reutilizar y además de eso pues miren que por acá tienen como números de descargas a veces también les ponen como me gustas ¿cierto? para saber cuáles son como los usuarios más populares y los desarrollos más populares entonces al final uno no tendría que partir de cero sino que no podría tomar algo de acá justamente para compartir toda esta información entonces mire que Kaggle por ejemplo es una de mis fuentes de datos cuando quiero hacer ejercicios y por ejemplo trabajar en clases es una de las fuentes de datos que utilizo y encuentran muchas fuentes de datos de todo tipo o sea aquí no solamente científico sino que uno encuentra datos de todo tipo comportamiento de mercados entre otras entre otras cosas eso por ahí por ejemplo está haciendo en el ámbito investigativo ¿cierto? que entonces también tiene conjuntos de datos en el mundo de la investigación este se ha vuelto muy popular al igual que este que se llama Dataverse bueno esta es la página del software y es lo que se está implementando en muchas universidades está también siendo que yo como investigador en este caso puedo registrarme acá y en este caso compartir los conjuntos de datos ¿cierto? entonces yo puedo subir mis propios conjuntos de datos que es lo interesante por ejemplo de quienes hagan investigación y tengan conjuntos de datos para compartir que aquí obviamente va a tener mayor alcance ¿cierto? mayor visibilidad para trabajar pero también quienes necesiten hacer investigación pueden ir y buscar acá si está disponible por ejemplo el CERN el de Europa donde se está el gran colisionador de drones comparte a veces muchos conjuntos de datos que la gente podría reutilizar y sobre eso hacer sus propios análisis y te da como unas métricas básicas al respecto qué versiones tiene cuál es el tipo de archivo por ejemplo en este caso es un comprimido que está en un tar.gz que es un archivo comprimido que yo podría utilizar y me relaciona por ejemplo ese conjunto de datos tuvo un artículo ¿cierto? entonces miren que yo podría ir al artículo leerme el artículo ver qué fue lo que hicieron ¿cierto? y posteriormente venir acá a ese nodo y bajar el conjunto de datos para hacer o recrear el mismo experimento ahí es lo que llaman el famoso concepto de reproductibilidad de la investigación ¿cierto? entonces en ese caso es poder recrear justamente con este conjunto de datos qué es lo que está pasando qué software utilizaron para eso miren aquí dicen que utilizaron Python quien financió en este caso la Unión Europea financió el proyecto bueno y también tiene el preprint donde está indexado de manera externa y esto me parece muy importante y esto también hace parte justamente de los metadatos y es la posibilidad de darles un identificador persistente que en el mundo de la investigación o en este caso de los sistemas de información asociados a la investigación es muy muy valioso esto porque es básicamente como una especie de enlace entre comillas que en este caso es permanente es decir así yo cambie de URL ¿cierto? cambie de link de la dirección de la página web este DOI ¿cierto? se va a conservar ¿cierto? aquí utilizan el DOI pero hay otros que utilizan Handle entre otros sistemas de identificación persistente entonces eso se convierte en el mundo de los datos abiertos en un elemento clave ¿cierto? por ejemplo esta es una de las cosas que uno quisiera ver más en los repositorios gubernamentales y es que tengan identificadores persistentes que tengan una identificación que independiente si cambia el dominio pues no cambie como tal el acceso el tipo de recurso quien lo publica y básicamente en donde fue publicado ¿cierto? que derechos en este caso que licencias usa y miren que acá comparten hasta el estilo de citación y en que lo puedo exportar ¿cierto? entonces miren que estas son fuentes de datos muy interesantes en el mundo científico a mi senado particularmente me gusta un montón y ahí van a encontrar información de todo tipo y de todas las áreas de conocimiento y por aquí está esta que es una comunidad más de inteligencia artificial pero que me gusta mucho comentar aparte esta comunidad porque justamente ante el problema que les decía que tiene relación justamente con el asunto de donde se concentran los modelos y cuáles son los que estamos utilizando hogging face aparece como justamente una comunidad abierta que comparte modelos ¿cierto? entonces me paro acá mejor en esta que ya estoy logueado y aquí miren que básicamente al entrar a hogging face yo puedo registrarme tener un perfil también es como una concepción de red social y por aquí miren que puedo identificar que modelos existen ¿cierto? bueno yo no tengo modelos más bien voy a buscar acá pues tengo modelos literal o sea gente que ha hecho cosas entonces por ejemplo no sé aquí puedo decirle muéstreme los lenguajes de procesamiento del lenguaje natural que permiten generar texto bueno o que permiten hacer clasificación de texto ¿cierto? obviamente tenemos que conocer un poquito técnicas de machine learning y ciencias de datos en general pero miren que aquí hay un montón ¿cierto? entonces yo aquí puedo entrar y entender de qué se trata el modelo ¿cierto? y cómo lo puedo implementar ¿cierto? aquí está de hecho aquí hasta aparecen los modelos por ejemplo el de meta ¿cierto? que es llama ¿cierto? que es un modelo abierto es un modelo open access o gema que es el de google que es como la versión abierta de gemini aparecen acá y la gente lo que hace es tomarlo hay una modificación de gema que es el de google alguien lo tomó y hizo algo con eso ¿cierto? lo hizo lo puso en alguna perspectiva para identificar alguna cosa y uno podría reutilizar este modelo o si de pronto no quieren utilizar modelos sino los conjuntos de datos entonces vienen que también hay conjuntos de datos que uno podría utilizar por ejemplo aquí hay algo de Dostoyevsky que alguien compartió imagino está en ruso incluso entonces uno podría analizar esos conjuntos de datos es decir así como Kaggle esta herramienta pues también eso ¿cuál la diferencia? que esta nace como la por excelencia como la comunidad a nivel mundial de inteligencia artificial entonces uno podría hacer muchas cositas con este tipo de recursos ¿cierto? entonces bueno no sé si tengan preguntas hasta ahí en realidad herramientas y recursos fuentes de datos todos los que tengan de las cosas que hay que tener en cuenta es fijarse mucho en que tengan estructuras de metadatos así como como lo veíamos acá con datos.gov que sean claramente identificados que obviamente tengan estructuras que podamos utilizar en este caso pues estas son estructuras de bases de datos tablas principalmente y formatos interoperables y digamos que puedan ser fáciles de procesar como en este caso el CSV bueno también el JSON es posible procesarlo ¿cierto? y algo muy importante digamos como las licencias de uso ¿cierto? esas licencias de uso eso me parece muy clave en datos abiertos y si yo quiero explotar esos datos con plataformas de digital y todo eso si yo soy una organización que quiere hacer por ejemplo vigilancia tecnológica y quiero aprovechar entonces ahí tengo que entender que si debo respetar todo el tema de derecho de autor de propiedad intelectual y sobre eso identificar claramente cuál es la posibilidad que tengo del uso del dato ¿cierto? porque a veces por ejemplo si ustedes van pues una de las herramientas que utilizamos en en vigilancia tecnológica como es estatista ¿cierto? por ejemplo estos conjuntos de datos de estatista algunos son gratuitos de acceso gratuito ¿cierto? bueno algo por ahí a ver que nos trae ¿cierto? pero hay otros que no ¿cierto? entonces ahí tengo que tener cuidado también como como utilizo estos conjuntos de de datos porque miren que inclusive tengo pues acceso a ciertas cuentas pero hay otras que que no ¿cierto? entonces debo tener mucho cuidado con el tema de las licencias y quienes quieran implementar estrategias de conjuntos de datos abiertos en toda esta línea entonces deben tener en cuenta que es muy pero muy importante que definan esto como un elemento claro es decir ¿qué tipo de licencias van a definir mis conjuntos de datos? y sobre eso promover políticas que aseguran justamente la disponibilidad de los datos bueno yo creo que es mucho cuento mucha cosa es también como conectarles con el tema dar una un recorrido espero haya sido pues como de mucha utilidad es mucha cosa pero cualquier cosa pues también podemos seguir conversando sobre estos temas que en realidad pues a mí por lo menos me apasiona un montón y que hay mucho por hacer al respecto gracias gracias profesor Jair agradecerle por su tiempo por compartir con nosotros todo este conocimiento todas estas herramientas realmente fue un recorrido muy importante que hicimos hoy y creo que nos aterrizó mucho a aquellos que no teníamos muy claro el tema relacionado con datos y datos en abier entonces pues creo que no hay preguntas no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta lo que veo creo que no pero sé que nos llevamos por ejemplo muchas herramientas que no conocíamos en lo personal tengo varias que no conocía así Diana sigue hola buenas tardes a todos si me escuchan si si perfecto ah listo bueno es que a mí me interesa mucho este tema pero veo que es amplio muy amplio entonces para profundizar como en el tema de análisis de datos por dónde se debería empezar para poder seguir o sea para poder estudiar bien la temática si o sea por ejemplo tú que tú eres bibliotecólogo pero tienes especialización o maestría en qué específicamente porque pues yo veo que esto tiene mucha parte como de sistemas y ese tipo de cosas que hay cosas que nosotros pues no manejamos sí no en temas de análisis de datos hay como varias cosas a tener en cuenta yo creo que lo primero es buena intuición porque los datos necesitan mucho de eso y digamos que digamos que en este caso el uso de recursos para el análisis y de las necesidades en ese caso por ejemplo por eso hoy en día buscan mucho o se está posicionando mucho en el mundo de las ciencias sociales en sociólogos por ejemplo sociólogas que conocen de técnicas justamente para identificar claramente cuál es la necesidad de negocio por ejemplo a la hora de hacer el análisis de datos porque al final lo que uno si uno necesita criterios estadísticos matemáticos pero en realidad si usted no sabe claramente para qué está haciendo ese análisis pues va a ser muy difícil al final poner eso o poderlo utilizar entonces yo creo que uno de los elementos es entender de qué estamos hablando cómo identificar las necesidades por el otro lado está obviamente la necesidad técnica en este caso hablamos propiamente en este caso de familiarizarse con herramientas es importante por ejemplo estas herramientas como tablo el manejo básico de Excel es clave o sea si uno quiere empezar con análisis de datos yo creo que Excel es una de las herramientas que diría uno de la navaja suiza que uno tiene ahí que uno puede utilizar y obviamente empezar con elementos estadísticos es clave mi formación es de base bibliotecólogo mi maestría es en gestión de ciencia y justamente pero digamos que más allá de la formación postgradual siempre me gustó estos temas entonces empecé justamente a meterme con el tema estadístico por ejemplo en bibliotecología en la Antioquia antes no había formación en nada estadístico hoy en día estamos metiendo un poquito más de eso y cada vez toca meterle un poquito más ¿cierto? y el asunto computacional se va volviendo una necesidad no necesariamente tiene que empezar uno por ahí pero por ejemplo por lo menos aprender a programar ya luego cuando ya te vas metiendo en ese mundo dices ah claro eso me da cierta libertad para hacer ese tipo de cosas entonces ahí conocer lenguajes de programación como Python se va volviendo como una posibilidad latente con el tiempo ¿cierto? sin embargo uno para empezar diría uno que debe tener mucha intuición mucho conocimiento de necesidades o metodologías para la identificación el tema estadístico ¿cierto? y el ir reconociendo algunas herramientas por lo menos de visualización como Tableau como Click como Excel como SAS entre otras como Power BI que no son fáciles de aprender no son difíciles de aprender perdón y que por ejemplo uno en YouTube encuentra ya incluso listas de videos que son cursos de gente enseñando sobre cómo trabajar con estas herramientas y hay como un último elemento para que lo tengas en cuenta y también quienes quieran meterse en estos temas miren esto es un tema de retos obviamente toca aprender mucho retarse en términos de esto y por ejemplo aparecerán de ciencias exactas quienes conozcan muchos de estos temas pero a veces también para ellos es una desventaja justamente lo que en ciencias sociales manejamos que es el asunto del conocimiento del negocio pues o metodologías para acercarnos más a eso entonces al final todos somos un equilibrio podemos equilibrarnos a partir del conocimiento que tenemos entonces es muy importante es como buscar mecanismos para estudiar el análisis de datos es una posibilidad latente y ahí el tema estadístico va a ser una de las rutas más claves a la hora de meterse en este mundo y esto es de pura pues de mucha práctica de hacer 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 de retarse y de buscar conjuntos de datos como estos que tenemos acá que les mostraba y de ahí bajar y empezar a experimentar con cositas ¿de qué me puedo preguntar acá? listo hagamos este análisis desde algo tan simple como una frecuencia ¿cierto? entonces miremos cuántas mujeres o cuántas personas del género femenino masculino hacen esto entonces puedo hacer alguna gráfica de frecuencia que puede ser lo más de las cosas más fáciles que uno puede ir haciendo entonces pinito a pinito uno puede ir haciendo cositas muchísimas gracias ministro profe por ahí pues que muchas gracias desde Mosquera que está en el área de gestión del cuento y que le sirve mucho estos datos y la información y nos pregunta también Juan Manuel Mejía que entonces ¿cómo se puede garantizar la privacidad de los datos en un entorno de data? es complicado es uno de los retos grandes que tenemos hoy hoy en día algunas personas incluso afirman que la privacidad desde que se entra y se participa en el mundo digital renunciamos a la privacidad eso es discutible obviamente pero sí hasta cierto punto es verdad por ejemplo el hecho de que utilicemos redes sociales de alguna manera estamos renunciando a nuestra privacidad porque justamente lo que estamos disponiendo ahí pues no pues o damos permisos para que puedan ser utilizados justamente por esas empresas para que nos puedan mostrar publicidad y todos esos esos asuntos entonces el tema de la seguridad y la privacidad es un tema muy discutible y por ejemplo como yo les digo y es en el caso de los datos abiertos y sobre todo del ámbito de gobierno a mí me cuestiona un montón por ejemplo cuando se comparten cédulas ¿cierto? porque es muy fácil verificar de quién es la cédula pues es que ya inclusive uno rastrea muchas veces por ahí entonces se presta para muchos asuntos ¿cierto? entonces se puede prestar incluso para falsificaciones entonces hay unos asuntos ahí que no hemos resuelto y que tendríamos que afrontarlos en los próximos años hablan precisamente de la implementación de tecnologías como blockchain por ejemplo apuntan justamente a eso al tema de privacidad y de seguridad en restitución de tierras hay un caso muy interesante que se dio lo pueden buscar así el caso de blockchain en restitución de tierras porque justamente como ese es un tema tan neurálgico ver quién hace una reclamación de tierra miren que ha ocasionado muchos problemas porque de hecho pues resultan amenazados han matado gente entonces implementar ese tipo de tecnología lo que hace es encriptar ¿cierto? encriptar el nombre de las personas y todo el trámite y en ese sentido pues eso garantiza pero no hemos implementado de todo ese tipo de tecnologías entonces al final es un reto más que tendremos que resolver en los próximos años vale profesor bueno creo que nos extendimos un poco más pero es un tema que lo amerita y fue una exposición muy importante muy interesante agradecerle mucho al profesor Jairo Uchoa de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y a los asistentes por su tiempo por haber estado aquí presentes logramos una buena asistencia y bueno nos esperamos entonces el próximo martes en la siguiente sesión del EDP bueno profesor muchas gracias por todo que estés muy bien feliz tarde bueno demos inicio entonces a la sesión del día de hoy bienvenidos pues a este evento de divulgación tecnológica denominado introducción a la vigilancia tecnológica hoy vamos pues a tener una sesión con un súper invitado entonces para que todos se queden aquí conectados listo recordemos que el EDT está compuesto de 12 sesiones las cuales se realizarán los martes y jueves entre 10 y 12 am iniciando 10 de septiembre y finalizando el 17 de octubre serán certificadas 24 horas esta estrategia promueve el trabajo articulado entre el equipo de gestión del sistema de bibliotecas del SENA y los profesionales de las bibliotecas que hacemos parte del equipo Bocos Ajuns seis regionales unidas por amor al conocimiento Boyacá Cundinamarca Santander Huila Norte de Santander y Tonico mi nombre es Felipe Salimiento hago parte del equipo de gestión del sistema de bibliotecas y del centro de manufactura en textilincuero de la regional distrito capital los eventos son procesos de carácter informativo cuyo objetivo realizar actualizaciones tecnológicas dirigidas a la comunidad educativa semilleros de investigación al sector productivo a las comunidades y personas interesadas estos eventos se programan especialmente para beneficiar a la comunidad educativa SENA mediante el suministro de información y acceso en múltiples formas al conocimiento tecnológico que posee la institución a fin de fortalecer los procesos de enseñanza de aprendizaje de investigación e innovación con relación a lo anterior se debe tener en cuenta que para obtener su certificación debe participar del 90% de las sesiones y diligenciar el formato de asistencia que se comparte en el chat al finalizar cada sesión ahora bien iniciamos esta jornada para hablar sobre Big Data y Open Data con la participación de Jairo Ochoa él es bibliotecólogo magíster en gestión de ciencia tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia y estudiante del doctorado de ingeniería de la Universidad EIA en la línea de inteligencia artificial también es profesor de la escuela interamericana de bibliotecología de la Universidad de Antioquia se declara habitante de la digitalidad y seguidor del dataismo y desde hace cinco años decidió enfocarse en transformación e innovación digital gobernanza de datos inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural por favor dejen sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para interactuar y la respuesta a estas inquietudes y bueno sean todos bienvenidos y aquí les presento al profesor Jairo que muy amablemente nos ha querido acompañar el día de hoy entonces profesor a su disposición el grupo bueno buenos días para todos y todas con gusto me escuchabas bien ahí Felipe si perfecto perfecto entonces permítanme les comparto mi pantalla para que podamos entonces iniciar con esta esta sesión del día de hoy bueno antes que nada agradecerle la invitación para mí siempre es como muy interesante poder hablar de estos temas que ya he estado trabajando un poco con ellos y digamos que tratando de cifrar todo lo que tiene que ver con el mundo de los de los datos hay mucho por hacer mucha tela por cortar y especialmente pues por mi formación de base que soy bibliotecólogo obviamente de base pues sí que encuentro pues mucha relación con estos estos temas por acá pues como algunos datos si en algún momento pues requieren algún contacto alguna ayuda por aquí encuentran mis datos pues para que los tengan presentes ahí como para complementar un poco la información que siempre me parece importante dejarlo claro es que hago parte pues en este caso mi casa es la universidad de Antioquia donde trabajo ya hace más de 10 años ¿cierto? ahora como profesor vinculado y mi grupo de investigación es el grupo de investigación en información conocimiento y sociedad en una línea específica que es la de estudios interdisciplinarios de la gestión de información y conocimiento y digamos que destaco porque estos temas justamente hoy en día los estamos trabajando con grupos de estudiantes esto es muy importante para nosotros porque es justamente promover y proyectar profesionales en estas líneas ¿cierto? hablando propiamente de en este caso profesionales de la información bibliotecólogos archivistas que realmente apunten justamente a apoyar este tipo de tecnologías y cada vez más en las organizaciones pues puedan convertirse como en bastiones justamente del trabajo con datos entonces es importante tener en cuenta pues que si hay en este caso formación digamos como desde el marco de la ciencia de la información para estos estos asuntos antes de iniciar este es un tema pues que realmente tiene muchos elementos para trabajar para trabajarlo en este ratico en realidad trataré como de dar una una visión sobre el tema unas generalidades algunos retos y algunos recursos pues que que es importante tener en cuenta sobre todo en el mundo de los datos abiertos pero justamente como para conocer y saber cómo podemos interactuar les pediría pues que puedan ingresar a este enlace que igual se los voy a compartir por acá por el chat pues para que hagamos como un ejercicio inicial cierto al respecto permítanme un segundito aquí les comparto igual por el chat el el enlace ah bueno es que no me deja enviar los los mensajitos al chat pero bueno pueden entrar con ese QR o en digitar la dirección y por acá también se los pongo pues para que lo tengan presente está también entran a esa dirección y pueden unirse join my quiz y pueden unirse a través de ese desenlace por ahí hay una persona que se conectó estas son preguntas simplemente para conocer un poquito que conocemos del tema cierto saber también algunos elementos que me permitan mirar también en que nos podemos enfocar y ver entonces también cómo podemos interactuar al respecto del tema listo bueno ya van dos personas listo muy bien van tres tenemos que entren un poquito más de personas ¿alguien más quiere participar? listo cuatro listo muy bien voy a darle por acá a iniciar igual para que vamos viendo un poco las preguntas y también pues si quieren ahí por el chat pues también pueden conversar y me dicen un poco lo que piensan al respecto de las preguntas bueno ahí le voy a iniciar listo entonces como preguntas básicas ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos a la hora de trabajar con datos? se les debe aparecer las opciones ahí muy bien la cantidad de datos organizarlos listo muy bien digamos que efectivamente uno de los retos principales obedece justamente a la cantidad de datos ¿alguien por ahí quiere contarnos algo? no sé ya abrió el micrófono la recuperación listo el tema de la seguridad es muy importante muy bien efectivamente información irrelevante hay muchos datos basura que hoy en día nos ponen en grandes problemas almacenar datos sí en realidad todos representan incluso retos que ahorita vamos a hablar un poquito de la perspectiva de Big Data de cosas que estamos enfrentando que actualmente pues lo consideramos uno de los elementos claves a la hora de partir de sus asuntos inclusive hay un tema muy interesante que justamente por eso ya se estaba leyendo no sé si lo han percibido pero justamente el tema con los modelos de inteligencia artificial es que si analizan los cambios de los últimos tiempos ya no hay digamos como innovaciones tan disruptivas por lo menos en los últimos meses sino que marcan más como niveles incrementales y eso tiene que ver un poco también con el tema de la infraestructura y de las capacidades computacionales que tenemos hoy en día ese es un reto muy interesante ahorita comentaremos un poquito más de eso listo y bueno vamos a dejarla ahí y ahorita comentamos otros elementos a partir de esa pregunta bueno la otra casi la voy a terminar ¿cuáles fuentes de datos o herramientas utilizan normalmente en cualquier ámbito pues no en específico en cualquier ámbito Excel muy bien es una de las fuentes digamos como de las herramientas principales para trabajar Excel Excel ok listo principalmente vamos con Excel que justamente cuando hablamos de Big Data pues Excel no termina siendo la mejor herramienta para trabajar con grandes cantidades de datos ¿sí? ahí tenemos una limitación bastante interesante que en los últimos tiempos pues hemos ido como solucionando a partir pues del reconocimiento y la utilización de otras otras herramientas Power BI muy bien en esa línea también está Tableau está SAS está Click y obviamente pues lenguajes de programación hay diversos que nos permiten trabajar con 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 datos muy bien alguna otra herramienta o fuentes de datos algún repositorio algo que utilicen para capturar o para trabajar con datos listo vamos pues a la siguiente pregunta esta es de selección y que es Big Data que es Big Data a ver muy bien ok listo dos personas más y le damos finalizar aquí a esta pregunta por aquí muy bien pues básicamente pues si ahorita hablaremos un poquito de 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 ello es que Big Data se relaciona básicamente con las tecnologías y los métodos para procesar y analizar grandes cantidades de datos ahorita conversamos un poquito de eso pero pues básicamente nos enfocamos en que a eso hacemos relación cuando hablamos de Big Data muy bien y por aquí entonces cuáles son las características de los datos abiertos este incluso puede ser quizás de diferentes puntos de vista sin embargo pues lo dejé como selección múltiple para que pudiera ponerle emoción a a esta charla muy bien listo ya voy listo vamos a mirar perfecto que sí listo y en este caso digamos que algunos de los elementos justamente se digamos que se identifican con que los datos sean accesibles reutilizables libre de restricciones aunque eso con un gran asterisco en formatos legibles por máquina ¿cierto? y en este caso que puedan ser actualizados pues aunque también es una de las cosas que aunque es una característica importante no necesariamente siempre siempre tenemos presente ese tema de la actualización ¿cierto? entonces obviamente podríamos decir que el uso comercial pero en este caso como estamos hablando de datos abiertos pues principalmente hablamos de datos de acceso de acceso libre muy bien dos preguntas más esta y otras dos y terminamos con el ejercicio ¿cuáles son las consideraciones éticas en el uso de los datos? ese es un tema importante ¿cierto? que es importante tenerlo pues ahí presente porque justamente una de las cosas que más hemos venido discutiendo en estos tiempos y sobre todo con el tema de inteligencia artificial tiene que ver justamente con el uso ético de los datos y más ante escenarios como los que estamos viviendo de creación o de generación de noticias falsas pues o de generación de información falsa y como por ejemplo en marcos como las políticas por la política por ejemplo pues hemos visto que eso abunda o en el ámbito de la salud pandemia nos enseñó que también ese tema el tema de la desinformación es un elemento que tiene mucha relevancia justamente relacionado con los datos entonces el tema del ético de los datos es clave y también por el otro lado por la concentración quienes tienen los datos esa es una pregunta muy importante que cada vez es más pero no es más que importante a la hora de discutir ¿cierto? digamos como almacenando por ejemplo nuestros datos en qué sistemas en qué mecanismos en qué organizaciones también ¿cierto? bueno ahí muy importante muy bien el tema de la privacidad al consentir los consentimientos informados también se comparten datos que no necesariamente se deberían compartir ¿cierto? de hecho esa es una de las digamos como diferencias que tengo yo con algunas cosas como los portales de datos abiertos de gobierno y es que a veces se comparten datos que pueden ser digamos como de interés personal y en ese sentido puede afectar considerablemente a las personas entonces hay una discusión fuerte sobre si estamos hablando de compartir transparencia de datos pues hasta qué punto podemos compartir cierto tipo de datos por ejemplo las cédulas ¿cierto? entonces o los números de identificación esa es una de las preguntas que normalmente nos estamos haciendo el tema de equidad y responsabilidad al respecto y bueno las últimas dos así como muy rápido y es que ¿qué tanto sabes de Big Data? con algunas tecnologías muy bien un poquito es que el nivel término medio o algo ahí es donde principalmente se concentra el conocimiento de ustedes en torno al tema de Big Data listo muy bien eso me da una idea bueno por aquí le damos a la siguiente pregunta y la última pregunta también más en esa misma escala y es ¿qué tanto sabes de las fuentes y el manejo de datos abiertos? listo nada por lo menos fuentes gubernamentales he trabajado con algunas fuentes de datos ok muy bien listo entonces estamos ahí como entre sí y algunas personas que no conocen mucho de este asunto les agradezco la participación en el en el ejercicio y ahora sí me devuelvo por aquí para entonces digamos que empezar un poco con la contextualización de este de este tema si se abre el micrófono ok alguien nos quiere comentar listo muy bien digamos que hay algo importante yo creo que hoy en día cuando hablamos de datos y sobre todo datos en el mundo computacional pues es digamos como no no posible hablarlo desde la perspectiva del relacionamiento con la inteligencia artificial en ese sentido yo creo que es muy importante esta frase que Hawkins en su momento hace ya un buen tiempo dijo y es que cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización creo que no lo alcanzó a vivir pero nosotros lo estamos viviendo entonces estamos viendo que efectivamente la inteligencia artificial llegó como una tecnología pero inclusive como una práctica y un estilo de vida que está transformando básicamente todo lo que hacemos que es lo interesante ahí que obviamente esas inteligencias artificiales se desarrollan por dos cosas porque básicamente hay datos que nos ha permitido entrenar los modelos y dos porque básicamente tenemos capacidad computacional hemos tenido las máquinas que nos han posibilitado entrenar todos esos modelos a partir de los conjuntos de datos entonces eso es muy importante y traigo a colación esta frase porque básicamente cada vez necesitamos mejores datos o inclusive cada vez más datos para estar entrenando de mejor manera todas estas inteligencias artificiales o por lo menos encontrar los mecanismos las metodologías que nos permitan trabajar con datos que muchas veces no son de la mejor calidad y que no son estructurados entonces eso es muy muy importante y ahí pues Hawkins nos lo adelantó hace ya muchos muchos tipos y yo siempre me paro como para hablar de estos temas desde el marco que estamos viviendo cierto y que es el contexto y es que básicamente hablamos de una era digital cierto o de una era donde hemos digitalizado la vida cierto y ahí esta frase de Chanona un científico mexicano que nos dice que digamos que el digitalizar abre la puerta a un mundo alterno cierto que corre paralelo al que reconocemos como real y que en este caso pues digamos que interviene lo transforma lo extiende lo muta lo reordena y lo resignifica eso es básicamente lo que está pasando ya es muy incluso muy difícil esas divisiones esas fronteras entre lo entre lo real y lo digital entre el mundo físico y el mundo virtual pero básicamente lo que está pasando con la digitalización es que estamos transformando estamos reconvirtiendo todas nuestras prácticas toda nuestra vida justamente utilizando la tecnología obviamente hay factores hay excepciones hay marcos donde eso no es posible lo vemos obviamente en escenarios como la ruralidad las comunidades indígenas en muchos lugares del mundo pero digamos que por lo menos en la sociedad occidental sobre todo estamos viendo cada vez más el desarrollo de la digitalización y de la vida como tal y eso pues yo creo que es muy importante relacionarlo un poco con el marco organizacional que hemos vivido y es que pues hace rato hablamos de de revoluciones científicas revoluciones industriales revoluciones tecnológicas y en ese marco pues hace ratico venimos hablando de la revolución 4.0 de hecho pues ya hoy en día escuchamos de revolución 5.0 6 7 o sea ya hay muchas propuestas al respecto eso es la propuesta que más se pueda posicionar pero básicamente como para para tenerlo en cuenta es que la información y obviamente el desarrollo tecnológico es el que ha hecho que podamos ir escalando y podamos ir teniendo en cuenta o desarrollando nuevas capacidades frente a lo que hacemos y en este caso sobre todo desde el ámbito de la tercera revolución industrial que es donde entran con toda la fuerza las TIC pues es que empezamos justamente a ver o a darle más valor al tema de la información y a la informatización de las cosas y la cuarta revolución industrial que entonces pone en manifiesto todo el tema de internet de las cosas a mí ese concepto me parece bastante interesante porque más allá o inclusive de la vida smart de darle como inteligencia entre comillas a muchos dispositivos aparatos cotidianos eso hace la diferencia entonces por ejemplo que en la industria hoy en día nuestros equipos nuestras máquinas cuenten con sensores que nos digan específicamente cuánto produce de qué manera produce cuándo es más eficiente cuándo genera problemas o sea y tener todos esos datos que podamos analizarlos y trabajarlos con ellos pues cada vez va alimentando mucho más o sofisticando lo que hacemos ¿cierto? en todos los ámbitos de la vida ¿cierto? por ejemplo en mi rol de profesor pues el hecho de tener inclusive métricas a partir de plataformas que utilizo me da en este caso la posibilidad de saber cómo o de qué manera voy preparando también mis clases para que mis estudiantes pues también puedan apropiar de mejor manera las temáticas que vamos trabajando ¿cierto? entonces todo eso y la revolución 4.0 nos da toda esa opción y lo interesante es que pues obviamente yo creo que esas tecnologías hablamos hace ya décadas pero que hoy las estemos viendo es digamos que el curso natural por el desarrollo de la tecnología a veces pensamos las cosas décadas atrás pasa mucho con los físicos por ejemplo pero realmente no las podemos llevar a una implementación sino hasta que tenemos la tecnología que nos permita justamente eso llevarlo a esos niveles de implementación piensen en la inteligencia artificial hablamos de la inteligencia artificial desde la desde mediados de la de la década del siglo pasado pero apenas hace década década y media empezamos a ver mejores implementaciones y apenas hace 4 o 5 años empezamos a ver la popularización de este tipo de tecnologías entonces realmente eso nos marca un panorama de interés que es lo interesante de todo esto pues que yo creo que igual las personas siguen siendo un componente fundamental en el desarrollo de las tecnologías y creería pues que por un tiempo por lo menos seguirá siendo fundamental esa colaboración inclusive esa hibridación entre tecnología y humanidad un poco pues en esa perspectiva también muy de ciencia ficción que hoy en día tenemos pues muy en cuenta algunos elementos de interés inclusive pues no sé qué tanto conocen a Gartner pero por lo menos quienes trabajamos en el mundo precisamente de inteligencia tecnológica de la estrategia vigilancia sabemos que es una de las consultoras más importantes en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación y que nos va dando de alguna manera como un radar que nos permite saber hacia dónde se mueve el mundo de la tecnología y viendo un poquito qué está pasando pues Gartner inclusive con estos radares nos dice el tema de la inteligencia artificial es muy clave pero el tema de la analítica obviamente relacionado con eso también el tema de los modelos de lenguaje cada vez es fundamental y sobre eso lo que uno encuentra común es lo mismo los datos los datos como el eje justamente que nos permite entonces por ejemplo en torno a todo esto me parece bastante interesante traer a colación este de acá de la izquierda porque precisamente propone hacia dónde se están moviendo estos temas y miren que por lo menos ahora es una realidad todo el tema de la inteligencia artificial generativa cada vez vamos viendo mejor desarrollo yo no sé si han estudiado yo vivo un poco en película con el tema de los modelos es decir vivo constantemente explorando y poniéndolos a prueba para ver cuál es su comportamiento y me sorprende obviamente la evolución que va teniendo que como les decía al principio sabemos que ya no es tan radical tan disruptivo sino que es más incremental pero creo que ese es justamente un camino natural de este tipo o de cualquier tipo de tecnología la disrupción llega en un momento se empieza a dar pasos pero llega un momento en que cada vez esa disrupción va bajando y empezamos a ver niveles más incrementales y eso es lo que estamos percibiendo hoy en día justamente con este tipo de tecnologías pero básicamente todo eso es como se empieza a relacionarse con otras tecnologías por ejemplo una de las cosas que he escuchado significativamente en torno a por qué de pronto también se frena un poquito el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial es justamente la capacidad computacional y de hecho en las últimas semanas se han publicado varias noticias varios estudios que hablan justamente de que es insostenible el desarrollo de la infraestructura para estos modelos de pronto han visto por ahí en las noticias pero es por ejemplo el consumo de agua que se tiene con estas tecnologías para procesar grandes cantidades de datos y necesita mucha agua entonces obviamente ante las crisis que estamos viviendo pues miren el ejemplo para Colombia específicamente para muchos de ustedes en Bogotá con el tema de los racionamientos es una realidad el recurso es limitado el recurso no es eterno no es ilimitado y por tanto hay que buscar nuevos mecanismos entonces miren que por eso inclusive Facebook Meta pues en general ha explorado con en este caso centros de datos sumergidos en el océano como sistema de enfriamiento hay otras exploraciones con por ejemplo con la empresa de los modos en el espacio bueno Meta también lo ha hecho entre otras cierto y ahora OpenAI Microsoft Google Amazon tienen una preocupación latente de cómo generar infraestructuras más sostenibles porque sabemos que cuando uno trabaja con grandes cantidades de datos pues básicamente se necesitan mejores tecnologías para el procesamiento y en la medida que son mejores para el procesamiento pues el consumo de energía es mayor y el digamos como la temperatura suele subir más entonces tiene que haber mejores mecanismos de enfriamiento entonces y sobre eso pues que también hay digamos límites en las capacidades de procesamiento entonces hoy en día tenemos supercomputadoras pero básicamente todavía tenemos muchas dificultades para procesar las grandes cantidades de datos que estamos hoy en día generando entonces por eso también el auge por ejemplo de la computación cuántica como un escenario de interés pero que todavía es insostenible eso es como el tema del blockchain que también se ha comentado como una de las tendencias latentes si analizan un poco el blockchain se empieza a hablar por allá en 2015 pues como más popular de manera más popular cuando empezamos a entrar en los tiempos de pandemia cada vez más popular justamente por esos asuntos pero miren que al día de hoy no es una tecnología consolidada y eso tiene que ver mucho con que es una tecnología de alto costo ¿cierto? porque sostener esas infraestructuras de alto costo y también justamente de los problemas de empleamiento el problema de las granjas de minado de blockchain por ejemplo y bitcoin en China es real eso no es un mito no es un invento no es básicamente una noticia falsa es una realidad son de alto consumo energético entonces todas esas tecnologías y lo que ustedes ven entonces vemos es que cada vez más hacia el tema de los modelos de lenguaje hacia el tema de las inteligencias artificiales negativas y hacia el aprovechamiento de todos estos conjuntos de datos y por aquí miren inclusive que aparece una tendencia relacionada de 1 a 3 años que es el escenario de las fuentes abiertas y esa es una preocupación latente que yo creo que ustedes también tienen que tenerla en cuenta porque actualmente tenemos serias dificultades con la concentración de los datos ¿cierto? y piensen un poco que ha sido la pregunta de los últimos tiempos y es si estamos utilizando por ejemplo en el mundo empresarial utilizamos básicamente GPT ¿cierto? el modelo de Open AI básicamente estamos promoviendo datos estamos proviendo de datos este tipo de empresas y su concentración eso es una realidad eso no es un mito no es algo que nos estamos inventando sino que justamente pues están trabajando con nuestros datos y lo hemos dicho de Google hace muchos años y así sucesivamente entonces ¿dónde se están concentrando los conjuntos de datos? y si a eso le sumamos los servicios de nube ¿cierto? como en este caso Amazon GCP pues Google Cloud Platform Azure pues Microsoft entre otras infraestructuras pues cada vez hay más preocupación en donde se están concentrando los datos y no sé si lo han visto pero inclusive en varias empresas que se fueron o migraron todas sus plataformas a la nube hoy en día muchas están por lo menos digamos como mediando un poco esa tendencia y diciendo vea hay cosas que van a estar en la nube en esas nubes privadas pero también vamos a montar ciertas cosas en nuestras propias nubas considerando asuntos de riesgo de seguridad y también de concentración de los datos entonces hay básicamente también una pregunta por ese tipo de cosas entonces esos son temas bastante interesantes de mucho valor que habrá que tener en cuenta y que ahora y que tendremos que seguir discutiendo el tema de dónde están disponibles los datos es una pregunta que es muy latente que debemos tener en cuenta en todos los ámbitos por ejemplo en el ámbito educativo justamente dónde estamos por ejemplo nuestros datos de investigación dónde están dónde están disponibles los podemos utilizar podemos acceder libremente todo eso los datos empresariales qué tipo de datos estamos utilizando son sensibles cuál ha sido el manejo de esos conjuntos de datos entonces todos esos elementos son muy claros justamente frente y digamos que a mí me parece muy importante es que digamos que uno de los patrones y de los elementos claves que uno encuentra cuando habla justamente del tema de los datos es que impulsan el tema de la innovación es decir las organizaciones que dominan claramente los datos son las organizaciones que en este caso comúnmente impulsan de mejor manera la innovación entonces ahí hay que tener muy presente que básicamente apostamos a que nuestros datos generen productos y servicios de impacto es decir innovación aquí es donde realmente hablamos de innovación entonces justamente cuando hacemos cosas lo que buscamos es eso y para eso pues entonces lo relacionamos con elementos como estos como la necesidad de conocer claramente cuáles quiénes son las personas que nos compran que nos usan y en ese sentido tener datos de todo esto entonces cada vez hay mejores tecnologías justamente para eso entonces si uno analiza pues ahí digamos que en toda la perspectiva y en todo el mundo que utilizamos pues datos de todo tipo estamos generando justamente todos estos datos desde hoy en día hablamos de metaversos realidades virtuales el tema de los móviles y los datos que de hecho pues algunas personas podrán estar en este momento conectadas a esta charla desde sus celulares pero también hay otros asuntos hay en este caso sensores hay robots hay dispositivos digamos como de la ropa que podemos utilizar que nos recuperan datos por ejemplo ya hoy en día la mayoría de las personas que hacemos ejercicio por lo menos tenemos un reloj que nos cuenta no sé cuántas calorías quemamos cómo está nuestra presión arterial cómo está el ritmo cardíaco la saturación de oxígeno entre otras cosas dependiendo pues obviamente de la tecnología del reloj que tengamos o incluso gente que ya usa bandas que recoge datos para saber obviamente el comportamiento o su desempeño físico ¿cierto? entonces todo básicamente está rodeado de datos entonces ¿cuál es el asunto? ¿cómo realmente poder aprovechar los datos? porque básicamente los datos están están ahí y en ese sentido en este elemento digamos que el tema de la ciberseguridad se convierte en un elemento fundamental fundamental para en este caso digamos que poder tener mejores condiciones y sobre eso asegurar de mejor manera el aprovechamiento de los datos entonces voy a ir haciendo relación como algunas cosas y es que voy a empezar por el tema de los datos abiertos que a mí me parece pues fundamental y es en ese sentido ¿cómo vamos a entender el tema del acceso abierto? entonces en mi caso lo he estudiado mucho más desde el ámbito investigativo desde el ámbito de la ciencia y en ese sentido pues hay unos avances muy significativos que se han dado ¿cierto? y que luego se combinan por ejemplo con perspectivas de gobierno abierto y todo y todo esto que se da en esos ámbitos y que desde ahí se ha consolidado pues como un movimiento fuerte en torno a esos asuntos de los datos y de la información en general de manera abierta entonces lo primero es entender y creo que es estar claros en que al final lo que promueve el acceso abierto es un acceso gratuito y sin restricciones a las publicaciones los recursos digitales la información o los datos desde ahí nos paramos y entendemos que básicamente debemos romper con esas barreras de acceso ¿cierto? y de disponibilidad de disponibilidad eso no ha sido un tema fácil por ejemplo en el mundo de la ciencia se va con lo difícil que ha sido y más con el tema de los monopolios de las digamos de las empresas de editoriales científicas no tengo problema con eso hoy en día tengo una visión muy mediadora justamente frente a ese tipo de cosas pero sí considero que se llegó un punto en el que la concentración fue mayor y que principalmente estuvo en esas empresas que nos cobraban justamente por acceder precisamente sobre nuestra investigación hoy eso se ha mediado un poco más pero digamos que todavía hay muchos retos frente a eso y pues no llevamos muchos años de una tendencia por ejemplo como el tema de gobierno abierto que por lo menos desde mi perspectiva sigue siendo muy precaria su implementación porque hay un asunto de cultura que no se soluciona y sabemos quienes también se relacionan con temas como la transformación digital se dan cuenta que el tema de la cultura es un factor fundamental para que las empresas puedan transformarse hacia la digitalidad y no es fácil no es nada fácil y no es nada barato hay unos costos que hay que asumir y dentro de ese marco del acceso abierto entonces podamos tener por ejemplo publicaciones científicas a un clic pero también podamos tener datos gubernamentales lo que está pasando un poquito con el periodismo que es bastante interesante y es como hoy en día es más fácil descubrir o sea no es que antes no hubiera corrupción es que hoy en día es un poco más fácil descubrirla en términos de que tenemos acceso a información que nos permite comprobar entonces eso es posible y por ejemplo el primer boom en ese ámbito como fue Panama Papers que fue una red de trabajo muy interesante que precisamente descubrió todo ese tema de los paraísos fiscales nos demostró que es posible uno trabajar en red y dos que si tenemos o conseguimos conjuntos de datos pues básicamente podemos hacer por ejemplo en ese caso control y digamos veeduría sobre ciertos asuntos aunque eso no necesariamente involucra datos abiertos pues algunas fuentes sí si lo era y obviamente el acceso gratuito si ustedes analizan por ejemplo en el mundo de las bases de datos científicas pues no es un tema barato es un tema costoso y me imagino que el SENA también en esa perspectiva dedicara un conjunto grande de su presupuesto para pagar y para negociar justamente el acceso a los datos en el caso de la Universidad de Antioquia es bastante el dinero y más pues como en la crisis financiera que estamos hoy en día que no es un secreto pues básicamente es una de las cosas que también se revisan para saber que se puede comprar y que no pero en este caso y toda esta tendencia apunta justamente a que podamos liderar y obviamente el tema de la eliminación de barreras que ahí hay un escenario muy interesante en términos de la propiedad intelectual y el derecho de autor y es porque nos pone manifiesto o lo que traemos hasta hace un tiempo era una limitación considerablemente no solamente en la tecnología no solamente en el negocio sino sobre todo en el derecho o la propiedad intelectual detrás entonces el famoso copyright ¿cierto? nos pone de manifiesto digamos como la imposibilidad de rehusar la información ¿cierto? entonces ya por ejemplo con la aparición de licencias como las Creative Commons nos da la opción justamente de poder rehusar sin la necesidad de digamos como simplemente o siempre estar pidiendo permiso o siempre o siempre estar pagando sino que podemos incluso generar productos derivados siempre dando la atribución bueno ya hay unas circunstancias que rodean justamente a esos tipos de licencias y a esos niveles de acceso que se tienen justamente con esto de hecho es bastante interesante porque siempre se ha cuestionado que liberar mata al negocio ¿cierto? pero yo creo que en este caso asuntos esos negocios como el hardware libre o el software libre nos demuestran que es posible pensar en abierto pero pensar a la vez en el negocio ¿cierto? y la evidencia de eso es Red Hat el famoso o la famosa empresa que distribuía una versión de Linux empresarial ¿cierto? como un GNU Linux empresarial y que en ese caso pues era muy interesante pues porque igual te dejaba acceder al código fuente pero te daba todo un montón de elementos adicionales que considerabas de valor para sostener la infraestructura empresarial y miren que inclusive se convierte en una de las empresas de mayor valor en el mercado por muchos años creo que todo lo sigue siendo y hace un par de años la compró IBM ¿cierto? por un montón de plata entonces eso da la posibilidad de entender que sí que efectivamente es posible hacer negocio con los datos abiertos y por el otro lado nos demuestran también las editoriales científicas que nos ponen de manifiesto que ellas se adaptan al negocio ¿cierto? entonces subió el movimiento de ciencia abierta acceso abierta todo esto pero ellas se fueron adaptando ¿cierto? y se siguen adaptando miren que ya inclusive el negocio empieza a ser los datos ¿cierto? pero más allá de la disponibilidad de los datos que todavía no la cobran necesariamente es el tema del aprovechamiento del dato entonces miren que tienen plataformas inclusives que hay una que se llama por ejemplo Pure que es de Elsevier que permite hacer analítica ¿cierto? como una analítica pues para mí muy rudimentaria todavía con respecto a lo que no he visto en el mundo empresarial pero ya por lo menos para las organizaciones y los ámbitos de la investigación empieza a ser parte del negocio de estos grupos editoriales que para mí está bien ¿cierto? porque eso también permite acrecentar la innovación el problema está es cuando se convierte en abuso ¿cierto? y cuando dominan en este caso digamos como el mercado y ponen los precios que quieren ¿cierto? ese es el gran problema el precio no es por lo menos para mí el problema no es cobrar el problema es qué tanto cobras ¿cierto? y qué tanto dominas ese mercado y en ese sentido miren que lo pongo desde el contexto académico investigativo pero miren que es una perspectiva que se viene materializando desde hace ya tiempo en el contexto nacional se ha venido pensando en perspectiva de conocimiento abierto por ejemplo se habla obviamente de acceso abierto y repositorios digitales se habla de recursos educativos abiertos se habla de gobierno abierto se habla de las publicaciones se habla hasta de hardware y software ¿cierto? entre otras cosas pero también se ha pensado en infraestructuras y desde el ámbito por ejemplo de las bibliotecas los sistemas de investigación los sistemas de innovación hay una preocupación latente por eso sin embargo es un tema bastante coyuntural el tema de las infraestructuras uno de los temas que pone a tambalear más el tema de lo abierto porque es costoso o sea sostener infraestructuras computacionales como les decía al principio no es nada económico entonces por ejemplo y porque hoy en día trato de mediar estas divisiones es porque miren que cuando nadie paga por algo alguien tiene que asumir el costo ¿quién lo asume? entonces por ejemplo en el caso de las universidades que es un poco la discusión que yo he generado es sí usted puede implementar todos los sistemas de revistas abiertas en acceso abierto los repositorios con datos y documentos pero ¿quién asume ese costo? ¿cierto? ¿quién lo está asumiendo? lo está asumiendo o lo tiene que asumir la universidad y cuando uno va a escuchar por ejemplo a los editores de revistas científicas dicen ah es que el presupuesto que tenemos para la operación es mínimo no nos lo suben hace 10 años y con eso ya no nos está dando para trabajar antes ah y entonces ¿qué otras fuentes de ingreso entonces vamos a tener que generar para poder sostener eso? o estamos diciendo ah es que tenemos conjuntos de datos en las universidades o en tales instituciones listo pero no tenemos plata para modernizar nuestra infraestructura tecnológica que permita una consulta masiva de esos datos o no tenemos dinero para proveer de mejores condiciones asuntos como la seguridad y la preservación de esos datos entonces ahí aparece siempre la pregunta por cómo sostenemos esas infraestructuras entonces ahí es muy importante que cuando pensemos en datos pensemos justamente en que esto no es gratis para quien lo pone a operar es gratis para quien accede pero para quien lo pone a operar hay un costo que se debe asumir ¿cierto? entonces hay que pensar en quien asume ese costo nosotros como investigadores a veces somos muy muy lapsos con eso y decimos no, no todo debe ser abierto sí, pero quien está asumiendo el costo justamente de esas infraestructuras entonces eso es clave y eso es uno de los asuntos que tendremos que resolver con el tiempo ¿cierto? por ejemplo si estamos hablando de datos públicos ¿será el gobierno quien se encargue? ¿qué condiciones debe darse para que eso sea posible? ¿será que si pensamos en modelos federados es decir distribuidos y conectados a partir de protocolos es mejor? esas son preguntas que hoy en día están ahí y que no es de fácil respuesta obviamente el tema de la participación y la comunicación abierta el tema de la cultura es un escenario de mucho valor ahí es muy importante que quienes estamos en las instituciones por ejemplo educativas las universidades las técnicas tecnológicas podamos buscar mecanismos de interacción para generar mejores capacidades en torno a esos temas entonces yo creo que es muy clave apostarle a una estrategia clave de cultura en el mundo empresarial hoy en día y muy en el mundo de las startups hay un concepto que yo no me he acercado tanto pero lo distingo obviamente y lo he trabajado en algunas cosas pero no soy experto en ello que es el onboarding ¿cierto? entonces por ejemplo hablan mucho de esa perspectiva y a mí me parece muy interesante porque el onboarding precisamente busca que las personas integren de mejor manera y se apropien de sus organizaciones eso es lo que quisiéramos con el tema de los datos y es que la gente realmente entienda cómo es trabajar en todos los niveles desde el nivel básico hasta el nivel más experto con los conjuntos de datos hay que trabajar fuertemente en estrategias para eso y para eso necesitamos la articulación entonces por ejemplo si el SENA está pensando fuertemente en trabajar con datos abiertos que lo hace entonces no se le puede dejar solamente la responsabilidad a la biblioteca por ejemplo sino que tiene que ser un asunto colegiado entre diversos estamentos que permitan impulsar de mejor manera esto y hay como para cerrar esta parte y es que hay un marco normativo incluso pues si incluso traigo algunas cosas pero hay más esto es como para tener algunas que pronto no tenemos en cuenta pero por ejemplo está todo el tema gobierno abierto que también tiene una normatividad desde la CISO pues también hay otra normatividad pero miren por ejemplo que inclusive ya hay marcos de interés que mueven el tema de los datos abiertos entonces está por ejemplo hay un plan nacional de infraestructura de datos no sé si lo conocían por ahí va a quedar pues como como la información para que puedan consultarle posteriormente hay un modelo de gobernanza de infraestructura de datos Mintic es quien se encarga de eso de hecho el modelo de gobernanza de datos de infraestructura de gobernanza de datos de Mintic a mí por lo menos me parece muy interesante el problema está digamos en la implementación pero como modelo propuesto en realidad es muy muy completo muy eficiente y yo no he encontrado digamos como tantos referentes en ámbitos gubernamentales como el modelo colombiano entonces me parece eso bastante interesante hay una política bueno obviamente de ciencia abierta que fue reciente que todavía tiene muchos peros justamente pues hay una ahí dentro de ese marco se habla de los alineamientos para los datos en este caso de investigación pero en realidad apenas está apareciendo ese asunto cuando lo tuvieron que resolver hace ya rato está el tema de transformación digital e inteligencia artificial que viene una nueva política un nuevo documento COMPES que se estaba incluso por ahí socializando se estaban recibiendo comentarios para eso y también hay una política de explotación de datos y Big Data que es un marco interesante de interés para ustedes y que obviamente se relaciona con estos esos temas entonces miren que por lo menos en marco normativo tenemos con que el problema justamente está en la en la implementación bueno también como para para hacer algo más de interacción no sé si si tengan alguna pregunta hasta ahí algún comentario algo que quieran decir al al respecto para irme metiendo cada vez más en el tema listo todos vamos bien todo claro profe gracias si estamos súper conectados muy interesante muy bien muchas gracias entonces justamente como para todos estos elementos de contexto ponerlos cada vez interesarlos muchos más hay unos elementos que tendríamos que tener en cuenta entonces entonces de qué hablamos al respecto de los datos entonces de pronto comentaré algunos elementos también de gobernanza pero ese es un trabajo posterior que sería importante que también consulten y es al final los datos son de interés pero solamente tener los datos no se puede hacer mucho hay otros elementos que hay que considerar pues partamos de entender que un dato digamos que es un elemento que está ahí uno lo podría entender un conjunto discreto de factores objetivos pero también puede ser una representación reinterpretable de la información pero también puede ser no sé un número podrán haber muchos elementos que relacionen justamente lo que es un dato lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el dato es lo que nos va a dar la evidencia de las cosas entonces por eso es tanto interés en el mundo de los datos y que más allá de la evidencia es cómo podemos aprovecharlo digamos que solito el dato no tiene ninguna relevancia pero que cuando le damos contexto lo tomamos y le damos una intención es cuando realmente le podemos sacar mucho provecho entonces en ese sentido justamente esto es lo más interesante y es que al final tenemos un conjunto de elementos por ahí a veces pongo el ejemplo de las moléculas y todo lo que nos rodea eso está ahí pero no necesariamente lo percibimos lo percibimos cuando lo necesitamos por ejemplo entonces en ese sentido cuando ya le damos un sentido o un valor es que lo vamos convirtiendo en información y posteriormente lo apropiamos para generar el conocimiento entonces ¿cuál es el problema? que pasar justamente desde acá hasta acá cada vez es un reto mayor porque tenemos cada vez más datos y no necesariamente datos en las mejores condiciones entonces hacer esa transformación es uno de los problemas sobre todo porque miren que justamente como les comentaba con el tema internet de las cosas pues miren que ya hoy en día no tenemos datos solamente no sé de texto o no tenemos solamente tablas tenemos datos de todo tipo entonces tenemos tuits por ejemplo entonces una empresa que cotiza en bolsa por ejemplo no sé Bancolombia por ejemplo ¿qué le interesaría? pues saber también digamos cómo va el comportamiento de sus acciones entonces por ejemplo hay unos asuntos que estas personas que trabajan en ese mundo de las bolsas y todo el tema de la inversión dicen y es que la percepción digamos como afecta el costo de la acción entonces por ejemplo incluso ya uno encuentra hoy algoritmos encuentra programitas que explorando y haciendo minería de datos de redes sociales y utilizando técnicas como por ejemplo el análisis de sentimientos pueden determinar si una acción puede subir o bajar en los próximos días entonces en ese asunto miren que son datos que parecen de texto que parecen como de fácil procesamiento pero que en realidad no lo es como es el dato de las redes sociales pero también existen las imágenes entonces lo que con las inteligencias artificiales negativas todo lo que hoy en día podemos procesar los videos los audios entre otros conjuntos de datos inclusive hay conjuntos de datos que ya de pronto no son tan comunes para el común de las personas pero que si en los ámbitos de quienes trabajan con analítica pues son más comunes como son los formatos xml los json en el mundo de las bibliotecas por ejemplo se utilizan mucho o inclusive el contar con estructuras de metadatos entonces ahí hay un escenario muy interesante entonces al final digamos que tenemos conjuntos de datos pero se nos complica cada vez más en la medida en que tenemos muchos datos entonces por ejemplo hay datos tabulares o hay logs por ejemplo los logs que son los registros de errores de muchos dispositivos entonces por ejemplo cuando uno instala un software por decirlo así ese software cuando va cometiendo como algunos errores por ejemplo puede ir registrando ahí por debajo sin que nadie se dé cuenta cuáles son los errores y va llevando como un registro de eso como un diario de cuáles son precisamente esas situaciones que se gestan y uno podría analizar ese conjunto de datos pero están en unas condiciones que no necesariamente es fácil de hacer entonces al final pues uno tiene datos como estos estructurados no estructurados o semiestructurados entonces los estructurados normalmente uno lo relaciona justamente con las bases de datos o las tablas entonces cuando uno tiene unos datos en una tabla de Excel por ejemplo como me decían ahorita que utilizaban pues ahí hay un orden ahí es un poco más es digamoslo así entre comillas simple de procesar ese conjunto de datos porque normalmente tenemos una columna que en este caso es un campo y un registro que en este caso es una fila entonces entendemos que esta columna es los nombres esta columna son los apellidos esta columna es lo que se gana o esta columna es el valor de la compra entonces eso hace que ya tengan una estructura y hace un poco más simple el procesamiento y justamente de ese tipo de datos es que nos digamos que con los que primero empezamos a trabajar o sea hace muchos años cuando empezamos a trabajar por ejemplo aparecía una una tendencia en el ámbito del aprovechamiento de los datos que era el KDD que básicamente era el aprovechamiento de los datos en bases de datos entonces desde ahí empezamos a ver que era posible ya luego nos empezamos a encontrar en problemas en la medida que entra la digitalidad y entra internet porque ahí cuando nos dimos cuenta que no los datos no se pueden llevar o no son fáciles de llevar a datos relacionales o bajo estructura de bases de datos o sea no no es tan fácil entonces ahí venía el reto de cómo procesamos entonces ahí viene todo el asunto de los datos no estructurados y semiestructurados entonces lo común ahí es un elemento de tener en cuenta y es que miren que el reto está en que la mayor cantidad de datos que hoy en día tenemos son datos no estructurados en realidad la cantidad de datos estructurados son muy pocos entonces ahí y justamente todo esto son evidencias de los datos no estructurados entonces es el reto mayor que enfrentan hoy en día las organizaciones y que como les digo no es nada económico por ejemplo en la universidad nosotros teníamos proyectos en los que capturábamos datos de Twitter por ejemplo teníamos algo que llamo un API es una conexión de ante un API que es como una puertecita que nos daba Twitter para poder entrar a los datos y sobre eso podemos hacer análisis de múltiples tipos en el ámbito político hicimos cosas cuando hubo el paro del 2021 entonces también hicimos unos análisis muy interesantes analizamos otro conjunto de cosas de hecho hicimos el ejercicio de analizar el comportamiento de las acciones en ciertos ámbitos cosas de ese estilo con tweets por ejemplo y era muy interesante pero por ejemplo hoy en día ya no podemos acceder tan libremente a Twitter entonces por ejemplo ya nos toca asumir un costo que en este caso es bastante absurdo por ejemplo Twitter como si quisiéramos tener un API robusto nos cobra alrededor de 5 mil dólares al mes entonces por ejemplo ya es complicado destinar recursos para hacer capturar datos de Twitter entonces así y se vuelve un poco complicado de pronto trabajar con datos no estructurados y así con otras cosas así con otras cosas y otros con otros datos ese es el problema que dejemos concentrar el almacenamiento y el tratamiento de los datos solamente en algunas organizaciones es el mismo problema que estamos evidenciando hoy en día con la inteligencia artificial entonces ahí es donde se necesitan propuestas de gobernanza donde se pueda descentralizar y por ejemplo en este caso yo considero que las universidades y las instituciones educativas en general son fundamentales para esa democratización no se trata de voltearlo todo sino de equilibrar buscar equilibrios y no concentrar solamente las tecnologías entonces al final los datos abiertos pues son datos primarios sin necesidad necesariamente no están procesados pero aquí sí hay unas características muy importantes y es que no todos los datos necesariamente cumplen con las condiciones para ser abiertos ¿cierto? entonces ahí digamos que en esos asuntos se deben respetar formatos estándares e interoperables ¿cierto? entonces por ejemplo por eso es que hoy en día se utiliza mucho estructuras como XML como JSON ¿cierto? y ciertos protocolos diferenciales que dependen nuevamente de los ámbitos por ejemplo en las bibliotecas utilizamos un protocolo que se llama OAI ¿cierto? como de Open Access Initiative que en este caso nos dice cómo podemos compartir y conectar nuestros sistemas porque al final lo que buscamos es que se facilite el acceso y la reutilización de los datos ¿cierto? entonces en ese sentido es una característica entonces a veces la gente dice voy a compartir mis datos y comparte un Excel pero un Excel horrible entonces por ejemplo no sé por ejemplo de los peores errores que uno comete y que son de las peores cosas que uno comete normalmente es el tema de que los datos estén en tablas con colores combinadas eso es de lo peor o sea tener bases de datos con colores combinadas no es buena idea entonces una de las malas prácticas comúnmente o de los errores que cometemos pero que hoy en día nos están diciendo constantemente no si usted utiliza bases de datos con colores combinadas va a ser muy difícil su procesamiento posterior y efectivamente eso complica entonces siempre se deben tener tablas que si un dato por ejemplo es común pues no combine en la celda más bien repita es una de las indicaciones que le dan a uno más bien repita el contenido y sobre eso pues evita justamente ese tipo de terror entonces hay múltiples condiciones para eso entonces por eso es que la condición para que sean abiertos es que obviamente estén abiertos por defecto ahí se incluye el tema de los licenciamientos y los derechos de autor por ejemplo lo más común es que se usen licencias tipocráticas como un elemento clave que puedan ser interoperables y comparables que sean accesibles y utilizables y que en este caso permitan o generen innovación y aquí algo muy importante es que también depende de los formatos que se utilice por ejemplo de los errores más comunes que uno ve entonces dicen voy a compartir mi base de datos entonces la base de datos está muy bonita muy organizada pero la comparten en un pdf no eso no es un eso no son datos abiertos de hecho es uno de los problemas que hoy en día por ejemplo en las bibliotecas tenemos y es que los repositorios digitales de acceso a los documentos se han venido implementando justamente con el formato por excelencia que es el pdf y en términos de conservación y todo eso pues es chévere es chévere contar con el pdf pero en términos del reuso y la utilización de la información el pdf es de los peores formatos que puede existir por eso ya hoy en día empezamos a ver implementaciones donde cuando uno va a ver las visualizaciones entonces ya se permite descargar la información en otros formatos pues hasta en formatos cerrados como los de word pero también en formatos abiertos como xml interoperables como xml como json entre otras tecnologías entonces ahí es muy importante y para que tengan en cuenta si van a abrir datos por favor no los abran en pdf no es un dato no se consideraría como tal un dato abierto y ahí es muy importante entender que entonces los datos tienen un ciclo cierto que entonces empieza justamente con la captura o la colección y sobre eso pues se van dando unos elementos entonces se va promoviendo pues como como va a ser su acceso cierto en ese sentido hay una transformación que se debe hacer de qué manera se da ese uso dónde se almacenan de qué manera pues se van a transferir y si se van a destruir o cuál va a ser su disposición final y hay un elemento clave que hay archivistas nos han puesto a manifiesto en los últimos tiempos y yo creo que cada vez hay que pararle mucho más bolas a eso y es que si debe haber una fase de disposición final de los datos entonces anteriormente se decía no pues se decía que la fase final es almacenarlos pero no no porque básicamente tenemos infraestructuras limitadas y los conjuntos de datos son una cosa monstruosa cuando se trata de mucho tiempo de trabajo cuando se trata de temas que generan grandes cantidades de datos en corto tiempo entonces por ejemplo en la universidad nos ha pasado que ahorita con todo el tema de datos de investigación un profesor de medicina dijo ve toda mi investigación de neurociencia pesa alrededor de un terabyte ¿cierto? pero otro por allá Diego dijo eh no pero es que yo tengo que toda mi investigación y todos mis datos que son de utilidad para la comunidad pesan 10 terabytes entonces ahí empiezan los problemas porque entonces la universidad dijo ah pero es que yo no tengo toda esa capacidad para almacenar esos conjuntos de datos entonces ¿qué tengo que hacer? y también saber si realmente todos los datos son útiles entonces ahí es muy importante empezar a disponer de mecanismos que me permitan saber cómo voy a disponer los puedo eliminar me son útiles no me son útiles ¿cierto? entonces hay unas reglas que hay que tener en cuenta entonces sobre eso y esto viene muy desde los datos de investigación hay estos cuatro principios que a mí me parecen lo más estandarizado y lo que quería cumplir cualquier conjunto de datos en cualquier ámbito ¿cierto? y es que deben ser encontrables ¿cierto? deben ser accesibles interoperables irreusables y cuando hablamos de encontrables es justamente entonces lo que también nos ha propuesto el gobierno de datos y es hey ¿tienen estructuras de metadatos? ¿están bien descritos esos 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 conjuntos de datos? entonces miren que uno de los problemas que tenemos hoy en día es eso ¿cierto? que cuando disponemos de conjuntos de datos por ejemplo cuando utilizamos nubes como como Google Drive como OneDrive el gran problema cuando utilizamos ese tipo de plataformas es que justamente no podemos hacer descripción de los recursos sino que disponemos de unos metadatos básicos que en este caso tiene la plataforma de manera automática pero por ejemplo yo no podría describir otros elementos que le dieran mayor calidad a ese conjunto de datos que si es la diferencia que hacen por ejemplo los repuestos de datos y que ya enseguida miramos algunos elementos que sean accesibles eso quiere decir que entonces esos metadatos permitan también su recuperación y que utilicen protocolos que faciliten eso que permitan la recuperación como les digo en el ámbito por ejemplo de las bibliotecas y el mundo de la investigación estamos utilizando protocolos muy relacionados con algo que se llama el OIPMH que es como el protocolo por excelencia para generar justamente lo de abajo que es la interoperabilidad entonces la clave en todo esto está justamente en las estructuras de metadatos y en los estándares que esto es muy importante es que en diferentes ámbitos se está empezando a hablar cada vez más de estandarización de las estructuras de metadatos en el mundo de la investigación y la academia y las bibliotecas eso hace rato se conversó y digamos que está resuelto se utilizan por ejemplo esquemas como Dublin Core o ahorita estamos hablando de que como estamos hablando de conjuntos de datos de DataSite por ejemplo pero en otros mundos y en el mundo organizacional eso no está tan resuelto aún tenemos muchos problemas de interoperabilidad piensen un poco en la banca por ejemplo la banca hoy en día cuando uno hace una transferencia de dinero miren el tiempo que demora pero ya cada vez más corto pero sigue siendo porque justamente tienen problemas de interoperabilidad entre sistemas de conjuntos de datos por eso es que hoy en día hablan también de Open Bank ¿cierto? de datos abiertos en el mundo bancario pensando justamente en esas características de interoperabilidad y de reusabilidad entonces en este caso quiere decir cómo puedo aprovechar los datos si tienen estructuras de metadatos pues va a ser mucho más fácil el poder utilizarlos ¿cierto? porque pueden identificar claramente de qué estamos hablando y si tienen estructuras de metadatos entonces puede ser más fácil también estructurar esos conjuntos de datos bueno y un último elemento que es el tema del gobierno de datos pues en esta perspectiva de datos abiertos que se va a convirtir en un elemento fundamental y es estábamos hablando de datos estábamos hablando de analítica de datos estábamos hablando no sé de machine learning inteligencia artificial deep learning y todas las técnicas computacionales y estadísticas que conozcan para hacer aprovechamiento de los datos pero ¿cuál era el problema? justamente el tema de estas cuatro características o principios y es la disponibilidad usabilidad integridad y seguridad de los datos entonces teníamos muchos problemas con asegurar justamente eso entonces ¿qué pasó? pues entonces en el mundo sobre todo organizacional empezamos a decir hey tenemos que ponerlo las pilas con esto y empieza a aparecer la perspectiva de gobierno de datos como un marco de trabajo de internet entonces si ustedes van a trabajar o les interesa trabajar con el mundo de open data o por ejemplo quienes están en el mundo de datos de investigación necesariamente hoy en día van a tener que conocer la perspectiva de gobierno de datos lamentablemente el tema de la gestión de datos de investigación no empezó por acá que debió haber empezado por acá pero bueno por lo menos ya algunas personas empezaron a hablar más de esta perspectiva y esto lo que impulsa es básicamente identificar ¿dónde están mis datos? ¿cómo los tengo? ¿qué modelos utilizo? ¿dónde los almaceno? ¿qué principios de seguridad? ¿y protocolos utilizo? ¿de qué manera piensan la integración y la interoperabilidad? ¿qué tipo de datos tengo? ¿cuáles son mis datos maestros? ¿mis datos digamos como más neurálgicos más principales? ¿y cuáles son mis datos de referencia de apoyo? ¿cuáles son mis datos transaccionales? por ejemplo entonces por ejemplo en el mundo organizacional y justamente con el ejemplo de la banca si ustedes le preguntan a Bancolombia en los últimos tiempos nos dicen ve hay una preocupación latente sobre los datos transaccionales que son los que se generan en grandes cantidades y digamos muy rápidamente pues porque ¿cuántas transacciones se hacen por ejemplo en una hora? ¿cierto? entonces esos son datos que se van almacenando o que tienen que tener condiciones de almacenamiento y se les debe dar calidad para poder luego aprovechar ¿cierto? entonces aprovecharlo entonces en ese sentido hay retos grandísimos frente a cómo trabajar con los diferentes tipos tipos de datos ¿cierto? y obviamente las tecnologías de cómo aprovechar o cómo darle arquitectura justamente a sus datos entonces ¿por qué pensar en esta perspectiva? pues porque esta perspectiva de la gobernanza de datos piensa en todos estos elementos ¿cierto? entonces piensa en la responsabilidad ¿cierto? ¿quiénes son los que se encargan o de qué manera se va a compartir esa responsabilidad? ya hay modelos híbridos hay modelos centralizados hay modelos descentralizados o sea ya hay muchas propuestas en torno a la gobernanza la estrategia ¿cierto? ¿qué estrategia va a perseguir? ¿cómo va a desarrollar sus capacidades? ¿dónde? ¿qué tanto cuesta adquirirlos? ¿dónde están? ¿qué riesgos tienen? ¿de qué manera puedo implementarlos? si realmente tengo la cultura para trabajar con ellos ¿cierto? entonces todos esos elementos para poder digamos como en este caso poder darle gestión a ese ciclo de vida del dato ¿cierto? y sobre eso poder entonces entender qué valor tienen qué riesgos y qué limitaciones y aquí eso es muy importante porque miren que los conjuntos de datos hoy en día ya los percibimos como un activo intangible ¿cierto? entonces ya le hemos dado también esa connotación y es activo y cuando le hablamos de activo le estamos generando un valor significativo entonces ahí es que hay que entender que se le debe dar un tratamiento y se debe disponer de todos estos elementos para justamente trabajar con ellos y sobre eso pues hay inclusive normas ISO ¿cierto? que nos proyectan justamente en esta línea ¿cierto? y que en este caso este diagramita por ejemplo hace justamente parte de esa 38505 como un modelo que entonces propone la gobernanza y la gestión de los datos y sobre eso entonces es que todos estos elementos nos acercan justamente a entender en qué nivel estamos entonces una de las cosas que cuando uno va a trabajar con datos debe medir es al final cuáles son sus capacidades ¿cierto? entonces existen los modelos de madurez esto es simplemente un ejemplo ¿cierto? de una escala ¿cierto? que entonces desde quien no conoce qué datos tiene hasta esas organizaciones o instituciones que en este caso se aprovechan de los conjuntos de datos son conscientes saben qué van a liberar y qué no y sobre eso entonces tienen total conciencia sobre el manejo de los datos inclusive pues miren que en toda esta perspectiva ya existen muchos modelos que te permiten medir tu capacidad ¿cierto? entonces esta es una gráfica que me parece muy interesante que dice en cada uno de los elementos de la gobernanza por ejemplo en la estrategia de gestión de datos en la estrategia de generación de la identificación del caso de negocio por aquí está el tema de infraestructura y tecnología por aquí está como tal los datos entonces me dice cuáles modelos ¿cierto? se enfocan en estos elementos es chévere porque ya existen muchos modelos construidos que uno podría implementar en su organización para trabajar bajo esta perspectiva y aquí justamente pues ya luego podrán acceder pues justamente por este enlace y cuando les comparta la presentación este es por ejemplo un ejemplo muy interesante ahí me disculpen la redundancia que se llama Oval Edge es una empresa consultora en temas de madurez de datos ¿cierto? y tiene una herramienta de diagnóstica gratuita es un Excel básicamente que te dice bajo unas categorías cómo estás en esto en esto y te permite decir al final cómo se percibe tu nivel ¿cierto? ¿cuál es el asunto? pues que obviamente en la versión gratuita tiene serias limitaciones porque no es un instrumento grande en tal caso la gente podría contratar el servicio y sobre eso hacer como toda la medición de madurez digamos como en su sentido estricto pero este instrumento que está acá les da una idea más o menos de cómo están justamente trabajando o en capacidad de los datos entonces ese asunto como en términos de los datos abiertos y la necesidad entonces de que se proyecten asuntos de gobernanza ¿cierto? por eso a mí me parecía muy interesante y miren que no solamente en el mundo de los datos sino que ya incluso se habla de gobernanza de las TI por ejemplo ahorita se está hablando mucho de gobernanza de la inteligencia artificial porque lo que se busca es justamente esto que les mostraba acá entender todos estos elementos y sobre eso definir claramente cómo aprovechar ¿cierto? y aquí en esta adquisición me parece muy importante por lo que yo les digo y es que si pensamos en datos abiertos a uno se le olvida que es que el costo alguien tiene que pagarlo ¿cierto? es que eso tiene un costo ¿quién lo paga? ¿quién lo asume? sí, muy chévere tener repositorios abiertos pero ¿quién está asumiendo ese costo? ¿cierto? o como pasa también por ejemplo Google tiene su propio repositorio de datos abiertos pero ¿qué pasa si depósito mis datos en Google? pues o también como lo hago por ejemplo con esos servicios gratuitos de nube ¿cierto? entonces ¿qué es lo que están haciendo con mis datos? o lo que hago con chat GPT y los modelos de inteligencia artificial ¿qué es lo que está o cómo estoy trabajando pues como con todos estos asuntos? entonces hay como muchas preguntas que se gestan en términos a los datos pero lo más importante entiendan que es hay que darle gobernanza a estos a estos asuntos no sé si tengan alguna pregunta algún comentario para terminar aquí con Big Data y mostrarles algunos ejemplos de estos elementos pero me preguntaba en el chat Germán infante que pues en relación con esto si si hay algún directorio de fuentes de información de acceso abierto confiable listo ya en seguida vamos a mirar eso justamente como algunos ejemplos de fuentes de datos entonces ahí la respondo en un ratico Germán para terminar con esta perspectiva Big Data a mí Big Data pues me parece muy interesante pero creo que si uno logra conectarlo con el tema de Open Data y le da mayor trascendencia al tema de Open Data pues yo creo que podrá haber mejor desarrollo de Big Data entonces que es lo que hay que tener en cuenta en términos de Big Data y es que como ya lo habíamos mencionado y es que digamos que se trabaja con conjuntos de datos sumamente grandes y complejos que se generan a partir de múltiples fuentes entonces anteriormente pues como teníamos bases de datos relacionales es decir que estaban en tablitas y que podíamos conectar unas con otras esa era nuestra forma de organizar los datos ya por ejemplo hoy en día hablamos de tecnologías como las no SQL ¿cierto? como las no tabulares las no obedecen a esas a esas estructuras entonces en ese sentido ahí es donde se complejiza un poco más y Big Data es muy interesante yo Big Data en un rastreo que hicimos en la universidad hace algunos años de hecho fue hace como 10 años cuando nos empezamos a enfrentar a este tema hicimos un ejercicio de vigilancia tecnológica con el observatorio de ciencia y tecnología de Medellín y sobre eso descubrimos que Big Data pues yo creo que sobre todo en el inicio del nuevo siglo es que se empezó a hablar pero que por allá en el 2010 es que se empieza a popularizar y eso tiene sentido pues porque justamente en esos ámbitos con el desarrollo de web 2.0 de las redes sociales y todas estas empresas es que se empieza a ver el crecimiento de estos conjuntos de datos y sobre todo de los datos no estructurados entonces yo creo que el problema que entra a resolver el Big Data era justamente trabajar con tanta cantidad pero también con la diversidad y las tipologías de datos ¿cierto? entonces cuando uno analiza justamente eso y es siempre que hablan de Big Data o alguien habla de Big Data les va a hablar de estas Bs inicialmente eran como 3 Bs pero ya miren todas las que hay inclusive yo creo que hay muchas más porque yo creo que alguna vez vi hasta 12 Bs que hablan precisamente de las características que componen pues como toda la perspectiva del Big Data entonces por un lado está obviamente el volumen ¿cierto? hay mucha discusión sobre eso porque al final no se sabe cuánto es gran volumen de datos ¿cierto? algunos hablan en su momento hablaron de gigas por ejemplo gigabytes pero luego hablaron entonces que no eran suficientes sino que ya tenían que hablarse de terabytes ya hoy en día incluso están hablando de petas o de jota bytes entonces al final no hay tanto consenso en eso pues hay muchas perspectivas para entender lo que implica hablar de volumen pero lo que sí se habla es de una gran cantidad de datos ¿cierto? se habla del valor ¿cierto? entonces el para qué esos datos ¿cierto? ¿cómo le saco provecho? ¿para qué me van a hacer? ¿qué tipo de decisiones puedo tomar con con ellos? el tema de la veracidad que entró luego como una de las Bs importantes esa fue emergente posteriormente pero era muy fundamental porque justamente con el crecimiento de los conjuntos de datos pues obviamente aparece todo el tema de los datos falsos e inclusive muy importante para que lo tengan en cuenta ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial miren que se empieza a hablar cada vez más de los datos sintéticos ¿cierto? porque ¿qué son los datos sintéticos? pues básicamente son esos datos que son artificiales pero que digamos responden o podrían responder a condiciones de la realidad ¿cierto? yo puedo generar ante la escasez de datos yo podría generar datos o simular datos que me permitan analizar o estudiar un problema ¿cierto? entonces ahí es donde entra el asunto con los datos sintéticos porque al final pues son datos artificiales entonces pueden generar justamente problemas con el tema de la veracidad ¿cierto? y bueno y obviamente todo lo que pasa con el tema de la desinformación y los problemas que tenemos ahí el tema de la visualización que se convirtió pues como en una constante también y fue emergente posteriormente porque al final miren que si uno no tiene buenas maneras de visualizar esos conjuntos de datos pues es muy complicado por ejemplo para un gerente tomar decisiones si usted le llega con una serie de gráficas ahí todas planas serie de tiempo ahí que son entendibles muchas veces uno pues un gerente va a decir pero yo ¿qué hago con esto? ¿cierto? o sea ¿qué decisión debo tomar acá? entonces el tema de la visualización se convirtió en una constante porque era una necesidad de simplificar y de pensar en la experiencia del usuario y ahí por ejemplo es que aparece muy en esa línea herramientas como Tableau ¿cierto? que por acá pues también igual vamos comentando como alguna ¿cierto? Tableau que está por lo menos para mí es de las que más he utilizado y de las que más me gustan que inclusive tienen para hacer visualización de datos tienen una versión pública ¿cierto? si ustedes buscan acá Tableau Public se van a encontrar con que hay una versión que ustedes se registran ¿cierto? y podrían descargar para utilizarla o en el caso de quienes estamos en universidades e instituciones educativas podemos solicitar una licencia educativa ¿cierto? entonces también es posible y ya en este caso pues poder llegar a hacer cosas como estas por ejemplo incluso se tiene pues como una una serie o una galería donde me puede agarrar el tema de la visualización de datos pero está también Power BI como lo comentaban ahorita el mismo Excel pues que no es la mejor opción pero también uno podría o existen recursos como este Flourish ¿cierto? que en este caso esta es muy interesante justamente mis estudiantes trabajan mucho con este tipo de herramientas porque son de muy fácil manejo pero también tienen un asunto y es que generan interactividad ¿cierto? este asunto que están viendo ahí como en el fondo esa interactividad eso eso captura la atención y digamos como pone de mejor manera o maximiza la experiencia de usuario entonces Flourish por ejemplo y son herramientas que son de fácil manejo ¿cierto? son de fácil manejo entonces hay una preocupación latente justamente por el asunto de en este caso básicamente pues lo que tiene que ver con la visualización de los datos entonces ahí muy importante pues como para que tengan en cuenta algunas de esas herramientas está el tema de la variedad que entonces como les digo no existe solamente datos de texto por ejemplo sino que existen datos de todos datos de sensores datos de texto datos de imágenes videos audios ya vendientes tenemos que empezar a distinguir entre la evidencia real es decir la evidencia que tomamos y que registramos un video que hicimos pero el video que generamos con inteligencia artificial entonces miren que ahí también se va acrecentando la diversidad y por tanto la variedad de datos la velocidad la viscosidad y la viralidad bueno la viralidad y la viscosidad pues también han sido muy emergentes y no todos los modelos hablan de de esas cosas pero por ejemplo el tema de la velocidad si es fundamental porque siempre ha sido una constante el tema de la velocidad y es porque que tanta capacidad tenemos para analizar grandes cantidades de datos en un tiempo mínimo entonces miren que anteriormente nos costaba mucho hablar del tiempo real pero hoy en día es más común hoy en día podemos hablar más fácilmente de analizar datos en tiempo real entonces piensen en las elecciones por ejemplo se supone que las elecciones deberían dar datos cada vez más en tiempo real anteriormente no era así anteriormente no era así o por ejemplo el comportamiento de la bolsa ahí sí que necesitan datos en tiempo real no sé lo que está pasando ahorita en Medio Oriente con el tema de la disputa de Israel con varios varios países y varias digamos como varios grupos armados entonces ahí hay un asunto que puede afectar considerablemente o sea algunas empresas que están de Israel y su comportamiento en bolsa entonces ese tipo de cosas debe tener data que esté en tiempo real entonces ahí cada vez se va volviendo muy importante eso pero como les digo no siempre es tan fácil procesar en tiempo real si tienes una gran cantidad de datos pues es complicadísimo o sea imagínense lo que le pasó a Bancolombia ¿cierto? entonces ¿cómo hago para procesar todos los conjuntos de errores cuando son grandes cantidades y procesar todas las peticiones y todos los problemas que se les presenta a la gente y hacerlo en segundos ¿cierto? en milésimas de segundos y eso se convierte en un reto mayor y la infraestructura a veces no está preparada para eso entonces justamente en términos del Big Data entonces enfrentamos problemas justamente con el tema de la calidad el asunto de los metadatos y el uso de las estructuras por eso el gobierno de datos también se empezó a proyectar y es porque necesitamos darle mayor calidad a los datos ¿cómo se le da calidad a los metadatos? por un lado con el uso de estructuras de metadatos ¿cierto? pero por el otro obviamente con todo el tratamiento del dato ¿cierto? el darle calidad implica inclusive hacer un preprocesamiento del dato y no siempre se da de la mejor manera hacer ese preprocesamiento por ejemplo cuando se trata en este caso de datos de texto es complicado a veces se vuelve muy complicado hacer ese tipo de cosas el tema del escalado ¿cierto? entonces uno tiene soluciones pero llevar esas soluciones a otra escala a veces no es tan fácil por eso pues no vemos que las soluciones siempre se puedan implementar el asunto de que ya se va diversificando la tecnología pero también de los costos asociados piensen un poco que existen las nubes como AWS Amazon pero ¿cuánto cuesta? ¿cierto? por ejemplo nosotros estamos haciendo un cálculo el otro día para un conjunto de datos considerable pues que podría uno decir que se acerca Big Data y eran alrededor de como para procesar todos esos datos nos costaban como alrededor de 600 mil pesos el mes ¿cierto? diría uno que no es mucho dinero pero por ejemplo en este caso para la universidad y los proyectos que tenemos pues si pueden ser un recurso considerable pero si eso se lo lleva a una escala de una empresa que utiliza estas nubes pues hay un valor mayor que hay que que hay que disponer ¿cierto? y uno dice no voy a implementar mis propios servidores pero ¿cuánto cuesta estar haciendo mantenimiento y posteriormente actualización a la infraestructura tecnológica? entonces hay unos asuntos que no están resueltos el tema de la integración y la interoperabilidad es uno de los retos mayores miren que en los ámbitos empresariales es lo que más está trabajando hoy en día hay una preocupación latente por el tema de la interoperabilidad si lo proyectan en términos de sistemas públicos piensen en el sistema de salud ¿cierto? y es la dificultad que hemos tenido justamente con promover sistemas de información que sean eficientes e interoperables no ha sido fácil y creo que como usuarios del sistema de salud percibimos esos problemas que anteriormente ya no es tan común pero nos hacían llevar que es que la copia de la célula a un lado al otro y así sucesivamente ¿cierto? para hacer un trámite uno aparecía nunca el registro de la información todo eso se caía el sistema y todas esas cosas el tiempo real obviamente el tema de la experticia y quienes manejan ese tipo de tecnologías el tema de la seguridad y la privacidad miren que ya cada vez es más fácil o hay gente más talentosa para el hackeo de ese tipo de plataformas ¿cierto? y obviamente el tema de la cultura y la resistencia a hacer este tipo de asuntos entonces ahí hay unos retos grandísimos que estamos enfrentando y yo pondría aquí en el centro como característica común a todo esto es la sostenibilidad de la tecnología y de todo este tipo de estrategias no es económico y si estamos hablando de Big Data en perspectiva de datos abiertos alguien vuelvo y lo repito tiene que pagarlo ¿quién lo va a pagar? ¿cierto? si el SENA asume compartir todos los datos posibles ¿quién va a sostener? o si tienen ya proyectado ¿cómo va a ser ese sostenimiento de su infraestructura? entonces eso es muy importante y sobre todo porque miren que al final son muchas las arquitecturas que se proyectan por ejemplo anteriormente hablamos de Data Warehouse que son los almacenes de datos donde centramos todo pero entonces ya el día decimos que existen también los Data Legs que son como más planitos que son precisamente para centralizar datos pero que utilizan estructuras digamos como inclusive no estructuradas y todo eso entonces al final todo esto y más allá pues de esos conceptos es que son muchas formas de estructurar y organizar datos y que inclusive pues ya hay muchas tecnologías justamente para eso entonces por ejemplo en el ámbito del Big Data este tipo de tecnologías es muy común ¿cierto? por ejemplo uno escucha mucho de la gente nosotros implementamos Apache Spark o implementamos Hive o implementamos Spark entonces combinamos con Databricks que son plataformas pues inclusive que se utilizan en estos ámbitos entonces al final cuando se habla de Big Data también parte de que la infraestructura y toda la arquitectura en este caso donde se almacenan los datos pues también ante las dificultades de almacenamiento pues muchas veces se terminan dividiendo bueno de almacenamiento y de asuntos de seguridad lo que hacen es como descentralizar ¿cierto? entonces por ejemplo tecnologías como Spark es bastante interesante porque hace como paqueticos ¿cierto? o sea emplea eso como paqueticos o inclusive lo combinan con tecnologías como los contenedores ¿cierto? que son tecnologías donde dice uno tiene un paquete tiene una cajita aquí aquí mete una cosa aquí mete la otra y así sucesivamente entonces todos son tecnologías que se han flexibilizado mucho y que en este caso permite trabajar con grandes conjuntos de datos obviamente para hacer esto pues necesitamos y justamente pues en el Senado ha habido formación pues en ámbitos de tecnologías pero necesitamos gente que cada vez se especialice más en este tipo de cosas ¿cierto? y por ejemplo las nubes ya van teniendo servicios cada vez más orientados justamente a trabajar con todo este tipo de tecnologías y sobre todo porque miren que al final pues cuando uno habla de las arquitecturas y todo eso pues es que no hay una sola lógica hoy en día o sea hoy en día ya no solo utilizamos no sé bases de datos relacionales data warehouse y esa lógica sino que ya inclusive son múltiples lógicas o como les decía lógicas híbridas ¿cierto? algunas cosas centralizadas otras descentralizadas y así sucesivamente porque justamente el tema de la infraestructura es una de las cosas que más nos cuesta ¿cierto? y que por ejemplo hay empresas que utilizan nube de AWS para unas cosas tienen por acá Azure que es de Microsoft para otras y así sucesivamente ¿cierto? y dividen toda su operación pero todas esas digamos como estructuras tienen que tienen que conectarse ¿cierto? entonces ahí es es muy importante pues como tener en cuenta que no es digamos como tan simple hoy en día entonces antes de terminar quería mostrarles como unas últimas cosas al respecto de esto y es que obviamente existen muchas fuentes de datos ¿cierto? y hay muchos elementos donde pueden consultar información yo creo que es muy difícil hoy en día o cada vez se va siendo más difícil distinguir de las fuentes de datos digamos verídicas y las que no ¿cierto? porque ya inclusive en ciertos ámbitos se asumen ciertos riesgos por ejemplo en las fuentes de datos que son más abiertas y que son comunitarias pues la gente podría subir conjuntos de datos falsos ¿cierto? y pasarlos como conjuntos de datos reales de hecho ha pasado ¿cierto? en el ámbito de la investigación en ese caso no eran conjuntos de datos falsos pero sí conjuntos de datos mal procesados y eso hizo perder años de investigación por ejemplo en temas como la neurociencia y por ahí hay varios casos documentados en esa línea entonces sí es muy importante y ahí también les hablo como de la gobernanza comunitaria es que mirar quiénes son los que se están encargando de todos estos conjuntos de datos si es una construcción comunitaria en realidad debería haber por lo menos alguien visible que permita entender que hay un nivel de calidad de seguridad en torno a esos conjuntos de datos en el caso por ejemplo sabemos que los entes gubernamentales yo creo que esto puede ser la plataforma que más conocen está datos.go.co pero por ejemplo yo sé que si uno va a Bogotá entonces por ejemplo en el ámbito de salud incluso tienen sus propios conjuntos de datos está salud salud data que de Bogotá que entonces tiene conjuntos de datos en salud Medellín tiene una iniciativa que se llama Medata que lastimosamente la han dejado caer mucho en los últimos años pero digamos que existe ¿cierto? pero todas al final se integran justamente con datos.go.co esta infraestructura pues sabemos que esta plataforma perdón es muy conocida ya hace varios años esta fue una obviamente de las condiciones a partir de todo el tema de la reglamentación y la normatividad de datos abiertos y es importante tenerla en cuenta entonces aquí simplemente para que tengan presente cuando consulten estas fuentes de datos y es que cuando uno trabaja independiente de la plataforma con estos conjuntos de datos debe tener en cuenta algunos asuntos particularmente yo encuentro muchos problemas con esta plataforma parece que a veces justamente con el relacionado con el tema de cultura se suben datos que no son de tanta trascendencia o están mal estructurados aquí he visto varios conjuntos de datos en esa línea o inclusive de datos que comparten cédulas que vuelvo y lo repito pues para mí no está tan bien el hecho de que compartan cédulas por ejemplo números o números de identificación en estas plataformas entonces aquí estas plataformas pues miren que tienen una identificación clara un buscador como todas en común y por aquí miren que tienen unos elementos que podríamos identificar como metadatos por ejemplo miren que tienen unas etiquetas que asignan tienen una fecha de creación bueno esto es una métrica unos enlaces miremos a ver que conjuntos de datos por acá y así sucesivamente de hecho hay donde dice el enlace externo cuando son conjuntos de datos pues dice conjuntos de datos por aquí como tal conjuntos de datos miremos por acá conjuntos de datos miren que hay como una categoría pues hay de filtros para ver de que se tratan y por acá pues uno puede encontrar obviamente las diferentes categorías de gobierno básicamente no sé pues inscripciones de actividad física y deportes entonces lo común es que veamos como la información que son los metadatos miren que estos son metadatos son la información de la entidad entonces quién de qué departamento municipio de nombre de la entidad que lo produce de qué orden sector y área ¿cierto? otros elementos y miren que tiene inclusive una identificación de licencia que en este caso es básicamente la de dar el crédito y compartir igual ¿cierto? que es está básicamente lo que lo que significa como tanto si alguien genera una base de datos derivada de esto pues tiene que compartirla igual bajo esta misma misma lógica y por acá me da lo que comúnmente pues asociamos al diccionario de datos y es que nos dice obviamente cuáles son los campos o en este caso las columnas ¿cierto? entonces miren que esta base de datos tiene estos campos y aquí me dice de qué se trata ese campo ¿cierto? un periodo entonces fecha de inscripción nombre del campo en el API pues si me quisiera conectarme a este API y el tipo de datos si es un dato de tipo texto si es un dato numérico y me dice que en este caso pues tiene 12 columnas ¿cierto? ahí están las 12 pues como como tantas por ejemplo yo tengo que observar muchos de estos elementos aquí de pronto en datos.gov pues uno no encuentra tanta necesidad porque pues es muy fácil identificar el nombre de las columnas pero por ejemplo si ustedes entran a las bases de datos del DANE que son bases de datos muy grandes a veces ellos lo que hacen es digamos como categorizar o darle una nomenclatura a las columnas entonces ahí es donde uno se tiene que estar muy pendiente de estos diccionales de datos para identificar esto que aquí es N1 tal cosa esto significa nombre de pila no sé algo así entonces ahí es muy importante pues como identificar estos elementos existen muchas muchas bases de datos por ejemplo esta no sé si conocían esta fuente esta se llama Kaggle que en este caso es básicamente en el mundo computacional lo utilizamos un montón ¿cierto? Kaggle es como una página una comunidad que se dedica al tema del machine learning como tal pero lo interesante de Kaggle es que no solamente comparte digamos como todo lo que se desarrolla en internet de machine learning sino que inclusive miren que tiene datasets modelos y obviamente código ¿cierto? o inclusive miren que de hecho a mi me llegan correos a cada rato que me dicen ve tenemos abierta esta competición y son como retos donde le dicen ve te vamos a pagar cinco mil dólares cincuenta mil dólares cien mil entonces hay competiciones que las comunidades podrían resolver y sobre eso recibir una retribución y si ustedes entran acá a datasets entonces lo que ha pasado es que la comunidad de las personas han empezado o no han empezado no vienen subiendo muchos conjuntos muchos conjuntos de datos entonces miren que por aquí por ejemplo hay una que es sobre en este caso los terremotos y me da algunos elementos que me permite identificar de que es la base de datos unos metadatos básicos el tipo de licencia que tiene esto es muy importante identificar datos que tengan estas licencias porque al final son los que vamos a poder utilizar el problema cuando no está explícita la licencia es que se asume como el copyright es decir el copyright lo que nos dice es todos los derechos reservados y por tanto es no se puede usar a no ser que se pida permiso y en este caso eso puede ser en caso de un uso indebido pues puede generar un conflicto legal entonces uno si trata de identificar y por eso pues también la perspectiva de datos abiertos de que se identifique claramente que tipo de licencias tienen al respecto y miren que acá me da como unos elementos básicos para identificar de que estamos hablando cuáles son los detalles de ese conjunto de datos entonces miren que aquí está el registro de cada uno de los terremotos que han han pasado cierto entonces aquí me da como los detalles este es como el archivito y aquí miren algo muy importante y es que el archivito que yo puedo descargar aquí tengo la opción es un archivito .csv cierto que es uno de los archivos más comunes esto básicamente es delimitado por caracteres y es uno de los que más utilizamos en el mundo del trabajo con los datos y aquí me da las columnas cierto entonces me da como unos elementos que me dicen cuáles son las columnas que tiene en este caso esta base de datos y como unas métricas básicas sobre ello cierto entonces es chévere porque uno tiene entrada pues ya como información de base pues aquí hay otro archivito digamos como definido que me dicen que me dice que tiene estos descriptores cierto es una identificación por aquí decía como el tipo de evento cierto y acá miren que está cuántos archivos hay y cuántas columnas tiene en este caso este conjunto de datos y si quiero miren que por acá me da inclusive esto de code que es esto de code es que hay gente que en este caso cogió este conjunto de datos cierto e hizo sus propios códigos en este caso imagino yo en su mayoría en python cierto y analizó ese conjunto de datos entonces uno podría reutilizar inclusive ese conjunto de datos miren que le di a un ejemplo cierto le di a un ejemplo y miren que efectivamente esto es un cuaderno pues de pronto para quienes no hayan programado nunca en su vida este es un cuaderno un notebook de python en este caso es un jupiter y sobre eso pues entonces tengo un código escrito en ese lenguaje con el que puedo analizar o con el que alguien analizó esos datos entonces yo podría tomar y bajar este cuadernito y sobre eso empezar a hacer otros análisis cierto que entonces en este caso para quien se dedica a todos estos temas que nos dedicamos a todo el tema de análisis de datos pues utilizamos digamos en mi caso utilizo principalmente lenguajes de programación como como python cierto y librerías pues asociadas con o programitas asociadas con eso entonces alguien mire que ya también no solamente publicó el conjunto de datos que es lo que estamos ahora viendo acá sino también los análisis que han hecho cierto entonces miren que esto es una construcción comunitaria que uno podría reutilizar y además de eso pues miren que por acá tienen como números de descargas a veces también les ponen como me gustas cierto para saber cuáles son como los usuarios más populares y los desarrollos más populares entonces al final uno no tendría que partir de cero sino que no podría tomar algo de acá justamente para compartir toda esta información entonces mire que Kaggle por ejemplo es una de mis fuentes de datos cuando quiero hacer ejercicios y por ejemplo trabajar en clases es una de las fuentes de datos que utilizo y encuentran muchas fuentes de datos de todo tipo o sea aquí no solamente científico sino que uno encuentra datos de todo tipo comportamiento de mercados entre otras entre otras cosas eso por ahí por ejemplo está siendo en el ámbito investigativo cierto que entonces también tiene conjuntos de datos en el mundo de la investigación este se ha vuelto muy popular al igual que este que se llama Dataverse bueno esta es la página del software y es lo que se está implementando en muchas universidades está también siendo que yo como investigador en este caso puedo registrarme acá y en este caso compartir los conjuntos de datos cierto entonces yo puedo subir mis propios conjuntos de datos que es lo interesante por ejemplo de quienes hagan investigación y tengan conjuntos de datos para compartir que aquí obviamente va a tener mayor alcance cierto mayor visibilidad para trabajar pero también quienes necesiten hacer investigación pueden ir y buscar acá si está disponible por ejemplo el CERN el de Europa donde se está el gran colisionador de drones comparte a veces muchos conjuntos de datos que la gente podría reutilizar y sobre eso hacer sus propios análisis y te da como unas métricas básicas al respecto qué versiones tiene cuál es el tipo de archivo por ejemplo en este caso es un comprimido que está en un tar.gz que es un archivo comprimido que yo podría utilizar y me relaciona por ejemplo ese conjunto de datos tuvo un artículo cierto entonces miren que yo podría ir al artículo leerme el artículo ver qué fue lo que hicieron cierto y posteriormente venir acá a ese nodo y bajar el conjunto de datos para hacer o recrear el mismo experimento ahí es lo que llaman el famoso concepto de reproductibilidad de la investigación cierto entonces en ese caso es poder recrear justamente con este conjunto de datos qué es lo que está pasando qué software utilizaron para eso miren aquí dicen que utilizaron Python quien financió en este caso la Unión Europea financió el proyecto bueno y también tiene el preprint donde está indexado de manera externa y esto me parece muy importante y esto también hace parte justamente de los metadatos y es la posibilidad de darles un identificador persistente que en el mundo de la investigación o en este caso de los sistemas de información asociados a la investigación es muy muy valioso esto porque es básicamente como una especie de enlace entre comillas que en este caso es permanente es decir así yo cambie de URL cierto cambie de link de la dirección de la página web este DOI cierto se va a conservar aquí utilizan el DOI pero hay otros que utilizan Handle entre otros sistemas de identificación persistente eso se convierte en el mundo de los datos abiertos en un elemento clave cierto por ejemplo esta es una de las cosas que uno quisiera ver más en los repositorios gubernamentales y es que tengan identificadores persistentes que tengan una identificación que independiente si cambian el dominio pues no cambie como tal el acceso el tipo de recurso quien lo publica y básicamente en donde fue publicado cierto qué derechos en este caso qué licencias usa y miren que acá comparten hasta el estilo de citación y en qué lo puedo exportar cierto entonces miren que estas son fuentes de datos muy interesantes en el mundo científico a mi senado particularmente me gusta un montón y ahí van a encontrar información de todo tipo y de todas las áreas de conocimiento y por aquí está esta que es una comunidad más de inteligencia artificial pero que me gusta mucho comentar aparte esta comunidad porque justamente ante el problema que les decía que tiene relación justamente con el asunto de donde se concentran los modelos y cuáles son los que estamos utilizando hogging face aparece como justamente una comunidad abierta que comparte modelos entonces me paro acá mejor en esta que ya estoy logueado y aquí miren que básicamente al entrar a hogging face yo puedo registrarme tener un perfil también es como una concepción de red social y por aquí miren que puedo identificar que modelos existen cierto bueno yo no tengo modelos más bien voy a buscar acá pues tengo modelos literal o sea gente que ha hecho cosas entonces por ejemplo no sé aquí puedo decirle muéstreme los lenguajes de procesamiento de lenguaje natural que permiten generar texto bueno o que permiten hacer clasificación de texto entonces obviamente tenemos que conocer un poquito técnicas de machine learning y ciencias datos en general pero miren que aquí hay un montón cierto entonces yo aquí puedo entrar y entender de qué se trata el modelo y cómo lo puedo implementar aquí está de hecho aquí hasta aparecen los modelos por ejemplo el de meta cierto que es llama cierto que es un modelo abierto es un modelo open access o gema que es el de google que es como la versión abierta de gemini aparecen acá y la gente lo que hace es tomarlo hay una modificación de gema que es el de google alguien lo tomó y hizo algo con eso lo puso en alguna perspectiva para identificar alguna cosa y uno podría reutilizar este modelo o si de pronto no quieren utilizar modelos sino los conjuntos de datos entonces miren que también hay conjuntos de datos que uno podría utilizar por ejemplo aquí hay algo de Dostoyevsky que alguien compartió imagino está en ruso incluso entonces uno podría analizar esos conjuntos de datos es decir así como Kaggle esta herramienta pues también eso cuál es la diferencia que esta nace como la por excelencia como la comunidad a nivel mundial de inteligencia artificial entonces uno podría hacer muchas cositas con este tipo de recursos entonces bueno no sé si tengan preguntas hasta ahí en realidad herramientas y recursos fuentes de datos todos los que tengan de las cosas que hay que tener en cuenta es fijarse mucho en que tengan estructuras de metadatos así como como lo veíamos acá con datos.gov que sean claramente identificados que obviamente tengan estructuras que podamos utilizar en este caso pues estas son estructuras de bases de datos tablas principalmente y formatos interoperables y digamos que puedan ser fáciles de procesar como en este caso el CSV bueno también en el JSON es posible procesarlo cierto y algo muy importante digamos como las licencias de uso esas licencias de uso eso me parece muy clave en datos abiertos y si yo quiero explotar esos datos con plataformas de digital y todo eso si yo soy una organización que quiere hacer por ejemplo vigilancia tecnológica y quiero aprovechar entonces ahí tengo que entender que si debo respetar todo el tema de derecho de autor de propiedad intelectual y sobre eso identificar claramente cuál es la posibilidad que tengo del uso del dato cierto porque a veces por ejemplo si ustedes van pues una de las herramientas que utilizamos en vigilancia tecnológica como es estatista cierto por ejemplo estos conjuntos de datos de estatista algunos son gratuitos de acceso gratuito cierto bueno algo por ahí a ver que no se nos trae cierto pero hay otros que no entonces ahí tengo que tener cuidado también como como utilizo estos conjuntos de de datos porque miren que inclusive tengo pues acceso a ciertas cuentas pero hay otras que que no cierto entonces debo tener mucho cuidado con el tema de las licencias y quienes quieran implementar estrategias de conjuntos de datos abiertos en toda esta línea entonces deben tener en cuenta que es muy pero muy importante que definan esto como un elemento claro es decir que tipo de licencias van a definir mis conjuntos de datos y sobre eso promover políticas que aseguran justamente la disponibilidad de los datos bueno yo creo que es mucho cuento mucha cosa es también como conectarles con el tema dar una un recorrido espero haya sido pues como de mucha utilidad es mucha cosa pero cualquier cosa pues también podemos seguir conversando sobre estos temas que en realidad pues a mí por lo menos me apasiona un montón y que hay mucho por hacer al respecto gracias profesor no agradecerle por su tiempo por compartir con nosotros todo este conocimiento todas estas herramientas realmente fue un recorrido muy importante el que hicimos hoy y creo que nos aterrizó mucho a aquellos que que no teníamos muy claro el tema relacionado con datos y datos en abierto entonces pues creo que no hay preguntas no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta lo que veo creo que no pero sé que nos llevamos por ejemplo muchas herramientas que no conocíamos en lo personal tengo varias que no conocía así Diana sigue hola buenas tardes a todos si me escuchan si si perfecto bueno es que a mí me interesa mucho este tema pero veo que es amplio muy amplio entonces para profundizar como en el tema de análisis de datos por dónde se debería empezar para poder seguir o sea para poder estudiar bien la temática si o sea por ejemplo tú que tú eres bibliotecólogo pero tienes especialización o maestría en que específicamente porque pues yo veo que esto tiene mucha parte como de sistemas y ese tipo de cosas que hay cosas que nosotros pues no manejamos sí no en temas de análisis de datos hay como varias cosas a tener en cuenta yo creo que lo primero es buena intuición porque los datos necesitan mucho de eso y digamos que digamos que en este caso el uso de recursos para el análisis y de las necesidades en ese caso por ejemplo por eso hoy en día buscan mucho o se está posicionando mucho en el mundo de las ciencias sociales en sociólogos por ejemplo sociólogas que conocen de técnicas justamente para identificar claramente cuál es la necesidad de negocio por ejemplo a la hora de hacer el análisis de datos porque al final lo que uno si uno necesita criterios estadísticos matemáticos pero en realidad si usted no sabe claramente para qué está haciendo ese análisis pues va a ser muy difícil al final poner eso o poderlo utilizar entonces yo creo que uno de los elementos es entender de qué estamos hablando cómo identificar las necesidades por el otro lado está obviamente la necesidad técnica en este caso hablamos propiamente en este caso de familiarizarse con herramientas es importante por ejemplo estas herramientas como tablo el manejo básico Excel es clave o sea si uno quiere empezar con análisis de datos yo creo que Excel es una de las herramientas que diría uno de la navaja suiza que uno tiene ahí que uno puede utilizar y obviamente empezar con elementos estadísticos es clave mi formación es de base bibliotecólogo mi maestría es en gestión de ciencia y justamente pero digamos que más allá de la formación posgradual siempre me gustó estos temas entonces empecé justamente a meterme con el tema estadístico por ejemplo en bibliotecología en la Antioquia antes no había formación en nada estadístico hoy en día estamos metiendo un poquito más de eso y cada vez toca meterle un poquito más ¿cierto? y el asunto computacional se va volviendo una necesidad no necesariamente tiene que empezar uno por ahí pero por ejemplo por lo menos aprender a programar ya luego cuando ya te vas metiendo en ese mundo dices ah claro eso me da cierta libertad para hacer ese tipo de cosas entonces ahí conocer lenguajes de programación como Python se va volviendo como una posibilidad latente con el tiempo ¿cierto? sin embargo uno para empezar diría uno que debe tener mucha intuición mucho conocimiento de necesidades o metodologías para la identificación el tema estadístico ¿cierto? y ir reconociendo algunas herramientas por lo menos de visualización como Tableau como Click como Excel como SAS entre otras como Power BI que no son fáciles de aprender no son difíciles de aprender perdón y que por ejemplo uno en YouTube encuentra ya incluso listas de videos que son cursos de gente enseñando sobre cómo trabajar con estas herramientas hay como un último elemento para que lo tengas en cuenta y también quienes quieran meterse en estos temas miren esto es un tema de retos obviamente toca aprender mucho retarse en términos de esto y por ejemplo aparecerán de ciencias exactas quienes conozcan muchos de estos temas pero a veces también para ellos es una desventaja justamente lo que en ciencias sociales manejamos que es el asunto del conocimiento del negocio pues o metodologías para acercarnos más a eso entonces al final todos somos un equilibrio o podemos equilibrarnos a partir del conocimiento que tenemos entonces es muy importante es como buscar mecanismos para estudiar el análisis de datos es una posibilidad latente y ahí el tema estadístico va a ser una de las rutas más claves a la hora de meterse en este mundo y esto es de pura pues de mucha práctica de hacer 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 de retarse y de buscar conjuntos de datos como estos que tenemos acá que les mostraba y de ahí bajar y empezar a experimentar con cositas ¿de qué me puedo preguntar acá? listo hagamos este análisis desde algo tan simple como una frecuencia ¿cierto? entonces miremos cuántas mujeres o cuántas personas del género femenino masculino hacen esto entonces puedo hacer alguna gráfica de frecuencia que puede ser lo más de las cosas más fáciles que uno puede ir haciendo entonces pinito a pinito uno puede ir haciendo cositas muchísimas gracias ministro profe por ahí pues que muchas gracias desde Mosquera que está en el área de gestión del cuento y que le sirve mucho estos datos y la información y nos pregunta también Juan Manuel Mejía que entonces ¿cómo se puede garantizar la privacidad de los datos en un entorno de data? es complicado es uno de los retos grandes que tenemos hoy en día algunas personas incluso afirman que la privacidad desde que se entra y se participa en el mundo digital renunciamos a la privacidad eso es discutible obviamente pero sí hasta cierto punto es verdad por ejemplo el hecho de que utilicemos redes sociales de alguna manera estamos renunciando a nuestra privacidad porque justamente lo que estamos disponiendo ahí pues no pues o damos permisos para que puedan ser utilizados justamente por esas empresas para que nos puedan mostrar publicidad y todos esos esos asuntos entonces el tema de la seguridad y la privacidad es un tema muy discutible y por ejemplo como yo les digo y es en el caso de los datos abiertos y sobre todo del ámbito de gobierno a mí me cuestiona un montón por ejemplo cuando se comparten cédulas ¿cierto? porque es muy fácil verificar de quién es la cédula pues es que ya inclusive uno uno rastrea muchas veces por ahí entonces se presta para muchos muchos asuntos ¿cierto? entonces se puede prestar incluso para falsificaciones entonces hay unos asuntos ahí que no hemos resuelto y que tendríamos que afrontarlos en los próximos dos años hablan precisamente de la implementación de tecnologías como blockchain por ejemplo apuntan justamente a eso al tema de privacidad y de seguridad en restitución de tierras hay un caso muy interesante que se dio lo pueden buscar así el caso de blockchain en restitución de tierras porque justamente como eso es un tema tan neurálgico ver quién hace una reclamación de tierra miren que ha ocasionado muchos problemas porque de hecho pues resultan amenazados han matado gente entonces implementar ese tipo de tecnología lo que hace es encriptar ¿cierto? encriptar el nombre de las personas y todo el trámite y en ese sentido pues eso garantiza pero no hemos implementado de todo ese tipo de tecnología entonces al final es un reto más que tendremos que resolver en los próximos años vale profesor bueno creo que nos extendimos un poco más pero es un tema que lo amerita y fue una exposición muy importante muy interesante agradecerle mucho al profesor Jairo Uchoa de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia y a los asistentes por su tiempo por haber estado aquí presentes logramos una buena asistencia y bueno nos esperamos entonces el próximo martes en la siguiente sesión del EDT bueno profesor muchas gracias por todo que estés muy bien feliz tarde gracias profe Dios lo bendiga esté muy bien con todo gusto excelente muchísimas gracias profesor que esté muy bien con todo gusto Norman Felipe muchas gracias con gusto nos vemos que nos vemos muchas gracias 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 por ver el video